Nicole, gracias por los 10 pesitos Ya estamos por comenzar, chat Guapos, hermosos Bienvenidos Bueno, si quieren ya iniciamos, a ver Chat, hoy se viene Tremendo eventazo Bueno, eso tiene pinta No sé, la verdad si va a ser tremendo Pero eso esperemos Ah, de hecho tengo que empezar a grabar aquí mi perspectiva de una vez, creo Creo que sí Igual y no Por si las moscas ahorita grabo Vale, chat A ver, voy a poner la pantalla ahorita Voy a mutear el Spofity El Spotify A ver, esto sí Perfecto Ya tengo el Minecraft, ok Perfecto esta parte Debería desmutear el disco Es que estoy ahorita en Discord con todos los youtubers y Yo creo que ahorita van a empezar a explicar, eh Buenas, buenas, Naito Vale, a ver, voy a poner la pantalla Aunque ni idea, ¿sabes? A ver Perdón, ando medio enfermito Esto aquí así Esto acá lo cerramos Esto aquí también lo cierro Y yo creo que ya les puedo ver la pantalla, ¿no? El chat de YouTube lo tengo de este lado Ahí estamos Ahí estamos Vale, creo que está todo bien Pero la verdad es que Un poco no Ahí, ahí Madre, que me está golpeando Yo creo que ahí ¿Quién coño me está golpeando, güey? Dejen de pegar Vale, ahora sí pongo la pantalla, chat Bienvenidos Ay, justo vienes este pendejo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo voy a poner ¿Qué quieres, fan? Amigo, justo viene Flex, amigo A ver, chat El día de hoy Nos encontramos en un evento En el que nos ha invitado Nuestro amiguito Señor No, perdón Capitán Gato Cierra Muchas gracias por los 20 pesos Me puso chupa ¿Quiénes van a estar participando del evento? La verdad A ver, te conozco como a 10 youtubers Si acaso De los 100 que van a ser O 20 si acaso Es que no sé No lo conozco A ver Este güey de aquí azul no lo conozco A ver, conozco A ver ¿Ya en serio? A Flex lo ubico A Parra lo ubico Por hacer la voz de Flex Al panita Hola Silvio ¿Cómo estás? Si tu novia y hijos Un saludo Eh, todo bien Carlos, un saludo A lo conchoncin Ahí está el panita El si lo conozco Al mike.exe Lo conocí en otro evento De Capitán Gato Al Dani Copetín Me suena el nombre De este chico Pero creo que Creo que es un youtuber de VR Pero no estoy seguro Ah No sé Hay muchos que no conozco Sinceramente Hay muchos Yo no sabía que existen tantos youtubers Bueno, Pollo Frito si lo conozco Y a Gelos De hecho Ah mira Al Jota bro Al Jota si lo conozco Pero justamente ayer Ayer tuve una pelea No pelea Pero ayer tuve un Un youtuber Nos invitó a un Garrabar una cosita A mí Y a Pollo Frito Y era como Y era como Una competencia Entre él y yo Ahí conocí Más a Pollo Me cayó bien Me cayó bien Es mexicano No sabía Ah No te quedan puntos Para mensaje de voz ¿Por qué dices Naito? Si tenías un montón Tenías millones El dios de la destrucción Gracias por los nueve pesos Mexicanos El evento Creo que va a comenzar En un ratito Chat Se supone que es a las A las 3 pm Ahora México Pero la gente Está conectando Hay 45 personas Más de 100 Me imagino que Ahí te han entrado Todos ¿No? Y bueno A lo mejor es más fácil Si los veo así Todos con el tabulador ¿No? Hola Silvio Me saludas Soy Maggie Y a mi hermana Flor Prisa Es mi primer mensaje De voz Hola Maggie Hola Flor ¿Cuánto es? Aquí hay 300 Aquí hay Uno de 200 Y uno de 100 Ya Ladrón Vale Ahora sí Voy a ahorrar Por un chat De voz Dale Adelante Oigan chat Guapos Hermosos Hoy se viene Día cansado Eh miren Todo el Francisco A Francisco También lo conozco Pero se viene Día cansado Porque Vamos a hacer Este directo No sé cuánto Va a durar Pensaba hacerles Un directo largo Hoy Pero no terminamos De grabar Videos hoy Entonces Literalmente Mira ahí está Linda Linda si entró Al server Linda y Dani También están en el servidor Link Games Y soy Dani Eh Ay huele a Maruchan Ay qué rico Bueno les decía Eh No terminamos De grabar Entonces después De este directo Me voy a ir a grabar Unos videardos De Minecraft Con los chicos Claro hay que esperar Que termine el evento Eso sí No sé cuánto Va a durar el evento Yo le calculo Unas dos horitas De directo Chat Si morimos Antes de las dos horas Y Y la gente Con la que voy a grabar No ha muerto Pues Igual y continuamos En directo Pero en bullita Nomás jugando Algo chill En lo que todos mueren No sé No sé No sé Pero bueno Para los que no sepan Estamos hoy en un Simón dice Simón dice Es un juego En el que No es que alguien Se llame Simón Y lo va a decir Pero en plan Es un juego En el que alguien Va a decir Este Yo que sé Simón dice Salten Y todos en Minecraft Tienen que saltar Vale Entonces el Simón dice Va a ir de eso Yo creo que todos Conocen ese juego ¿No? Estimado Silvio Gaber Sería muy de mi agrado Que me mandara Un cordial saludo A mi persona Mi elegante nombre Es Paco ¿Me saludas? Chinga tú Ah Que le pasaba Un saludo Paco Que formal bro Que formal Un cordial saludo Paco Ah Pero bueno Yo creo que todos Conocen el Simón dice Es un juego Clásicón Y bueno El día de hoy Pues capitán gato Y loco Eh mira Ahí está el panita Fran Ah mira Ahí está el panita Jota ¿Cómo andamos bro? Que le hacía Se le ponía detrás El panita Vale Y el gelo Si 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 ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Vale Eh le decía Chingate Paco Bueno El día de hoy Estamos en un evento Con 100 youtubers Vamos a jugar Simón dice No sé cuánto falta Para comenzar Tengo que empezar A grabar en realidad Ya empecé a grabar Grabando perspectiva ¿Qué están haciendo Aquí atrás Estas personas? Se están besando Son novios Son no A ver cojan La regué O no Vale Eh pues si chat El día de hoy Estamos en este eventito Un evento agradable La verdad Se ve con buena presentación Buena organización Todo estaba hecho De la mierda Eh vale Eh ¿Dónde está capitán gato? Para que lo vean Creo que ni siquiera Ha entrado Y su propio evento Bro ¿Te imaginas Que no tiene internet? No sé si soy el único Que está viendo El directo de flex De locochon raccoon De capitán gato Y el tuyo xd ¿Cómo consigo frijolitos? Pues no sé A mí no me corre Tanto el internet Comando audio ¿Qué onda Luis? Eh Con exclamación Boss Pero tienes que estar En bulla Ey 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 Este par Eh WTF Tiene una capita custom Este parita lo conozco Este parita se lo hace Participé en un video de él Eh Y aquí está el bike.com Él lo conocimos En otro evento De capitán gato Ah Podemos entrar No es un servidor Solo para youtubers Hola fan de los compas ¿Cómo estás? Bienvenido a los miembros Del canal Ah ¿Qué dicen? Al rato nightmare Puchipuchipu Soy tu fan Muchas gracias A verlo en el chat de YouTube ¿Me puedes hablar? Hola Antonín Saludo Eh Cuando esté en el evento Eh No voy a saludar ¿Vale? Les voy avisando Me pidió gato Que grabe mi perspectiva Se supone que es porque Si ganamos O morimos Pues quiere nuestra perspectiva No sé si también va a caer Toda la perspectiva entera Pero bueno Yo de una vez estoy grabando aquí Arriba a la derecha De hecho van a ver el action Perdón Arriba a la derecha Es el programa con el que grabo Hay 62 de 100 Están entrando todos Me imagino Si lo tengo Muchas gracias Yo también Lo que Lo que si me sorprende Es la cantidad de YouTubers Que existen en el mundo Y uno no sabe que existen ¿Sabes? O sea Por ejemplo Este wey de aquí Este wey de aquí azul Que está corriendo O sea Nadie lo conoce Pero ahí está Eh mira Patito So Si lo conozco Me refiero a que hay mucha gente Chicos Y no conozco a la mayoría O sea Me sorprende la cantidad De YouTubers que existen El Jotita El Jotita es muy buen pana ¿Eh? Yo ya estoy corriendo Por todo el hoy Porque yo así soy Cuando Cuando me pongo a hacer Cuando estoy esperando algo Me pongo a saltar Por todo el mapa Si no te odio ¿Por qué? Estás guapo Muchas gracias Eh les gusta mi reloj Hoy traigo mi cinturón Mi ogni tricks Mis tenis rojos Mi reloj Se ve aquí En la manita a la derecha Ahí se ve Traigo también Una espada aquí atrás Por si alguien Se me atraviesa No sé Mira como este panita Ojalá no abajearlo Hola señor Puedes felicitar a mi hijo Matías Con voz de Elmo Por favor Hola Matías Un saludo Y con voz de Elmo Ay canija Pides mucho Porque estás aquí Lo mismo te digo Cerda ¿Qué tal panita? Panealo El de Zadmin ¿Cómo mando fogatas? Pues nada más Le pones ahí fogatitas Nadie Es Zadmin El J es Zadmin Bro Lo sabía Puchipuchipu Silio Me saludas por favor Un saludo ¿Qué onda Alexis? Vale pues chat Esperemos ganar Esperemos perder No sé Mira les soy sincero No tengo pensado ganar Pero si me acerco a la victoria No me quejo ¿Saben? O si gano No me quejo Es más Si quieren hacemos algo Si quieren Hola Silvio Hagamos algo bonito Me puedes mandar un saludo Me llamo Solangel Hola Solangel Vale hagamos algo chat Si ganamos este evento Que creo que el premio Era de 100 dólares O 300 dólares Es que creo que eran Tres rondas de 100 dólares No me acuerdo muy bien Pero ¿Qué tal si hacemos esto? Si ganamos cualquier ronda Todo lo que ganemos Lo donamos a alguna fundación O a alguna cosa Va ¿Para que sea bonito? Se lo donamos a una fundación De perritos Que conozco una Y me caen muy bien ¿Saben? Y así está ¿Sabes? Mínimo así Si ganamos Pues que se lo quede a alguien Francisco Sí hay un montón de gente La verdad es que Hay varios youtubers Que van a conocer Hay muchos que supongo que no Pero bueno Ahí están Yo dejo el tabulador Por si quieren ver Quienes están Pero bueno No sé Pueden tomar foto o algo Hay 66 de 100 Lo cual me hace pensar Que a lo mejor Muchos están fallando O no les puede entrar El Minecraft ¿Eh? Podría estar un poquito triste Quizás cuando estás jugando Te mandé chat de voz Para distraerme Uy eso sí es verdad Debería cancelar los chat de voz Este es Michael Jackson Debería cancelar los chat de voz Porque ¿Cómo se llama? A lo mejor Pues tengo que escuchar Cuando Simón diga algo ¿No? Cuando dicen Simón dice Nepe ¿No? Pues yo tengo que escuchar eso Tengo que estar atento Saludame Chilvio ¿Qué onda? El niño Bandicoat Sino el relojero Cancelar o de qué hablan Joto ¿De qué hablan? ¿Qué onda Gerardo? Gerardo Lamponi Un saludo Un saludo para Joaquín De Argentina ¿Cuánto faltará Para comenzar esta cosa? En el último evento De gato que participé Al inicio hubo un pequeño De errores Y tardó mucho Pero creo que Espero que ahorita Todo esté bien ¿Sabes? No sé ¿Qué onda Monce? Un saludo Al ratito no voy a tirar Muchos saludos ¿Vale chat? Te voy a robar ese reloj ¿Por qué? Es viejito Ni sirve Creo Si da la hora Ah si se mueve Bueno ustedes no lo verán Pero yo estoy viendo Que si se mueve El palito rojo Casi no se ve nada Para los que sean ciegos No van a ver ¿Me puedes hablar Chilvio? Hola Carol Bueno ya Ya no pido tantos saludos Chas lo siento ¿Me regalas su reloj? No, no regalo nada Uf calidad Gracias Llevo grabando ya un ratote Ahí está Ahí está Espérate ¿Ves? Damas Y caballeros ¿Me escuchan? Sí Está locochón Por ahí en el voice chat Que no lo escucho Hola Y ahí vine Listo locochón Buenas, buenas, buenas Ojito que ya están hablando En el minecraft Falta alguien Hay 73 ahorita de hecho Nos están preguntando Pero estamos booteados Como 90 en discord Voy a tirar Everyone Va Chat Voy a mutear el bot De las donaciones Digo del chat De vos Ok Bien, 15 minutos Para entrar Arrancaremos Con la partida de prueba De la que dije Que íbamos a hacer ayer Ahí está Vale Voy a bajarlo un poquito Al discord Y al minecraft Porque no escucho nada Los esperamos Para la Esta de acá De prueba Es más de chide Para que sepan Cómo van a ser los comandos Y para que no se confundan En la de verdad Ojito Porque se van a ser 3 O sea Su duración Máximo Por partida Serán de 20 Entonces Será el evento Máximo Una hora y media Por lo menos Porque no No los interrumpamos En los que tienen que ser Bios Que son unas personas Muy ocupadas Locochón Le acabo de sacar Uno nicha en Ibai Ojito ¿En serio? Sí Acabo de gritar Como un loco Bueno Dale Ok Arrancamos entonces Vamos a darles Un minuto más Para que puedan entrar Al server Si no logran entrar En un minuto Se pierden la partida De prueba ¿Vale? Tienen un minuto Para entrar O sea que Si ganas tanto Por favor Cada uno de ustedes Escoja un bloque Pónganse en un bloque Este se ve bonito Este de aquí Se ve bonito Da igual Y tenemos a Francisco A un lado Mira al panita Eh mira Ahí está linda Ahí hay Flex No lo dudes amigos Solo ponte en un bloque Sí, sí, sí Es un bloque Andan agresivos Ok No conozco a nadie Que está alrededor mío Pero al menos Conocemos a Francisco A Nova Y a Linguéis Y a Flex Que está justo ahí atrás Ahí lo veo ¿Estamos todos en Discord? ¿En Discord están todos? No Nunca van a estar todos Siempre hay gente que no está Hay gente que me ha cancelado Incluso hoy día Súper mal Pero bueno Es re típico eso Tranqui Cada quien tiene sus razones Ok Ok Dale, dale Habla Ok, voy a explicar Primero el tema De los laterales ¿Vale? Mírenme todos en Minecraft En la parte de acá A la izquierda Hay un Hay un bloque de color rojo No sé si alcanzan verlo Que están lejos Bueno Sobreentiendan que está abajo mío ¿Vale? En la parte de acá Hay bloques rojos Ok En la parte lateral derecha Hay bloques azules Esto lo hemos puesto Para poder decir En una parte Simón dice Váyanse al bloque rojo Y cuando digamos eso Todo el mundo va al bloque rojo El último en llegar Se va ¿Vale? Esto lo vamos a usar Para descalificar a gente Entonces ¿Qué me conviene más Capitán Gato? Claro Posicionarte dentro De estos círculos del medio Pues porque tienes Para irte para los dos lados Así que la gente Así que la gente que está en el medio Genial A huevo Segundo Vamos a Hacer muy específicos Con las instrucciones Del juego Si les decimos que salten Si se les dice Simón dice salten Solamente tienen que saltar Una sola vez ¿Ok? Y quiero ser muy claro Con esto Porque a la primera Que vemos gente Que salta varias veces Se van ¿Vale? Es de una De hecho Así funciona el palo Como puedes ver Lo mismo Por si les decimos De que golpeen Si les decimos Simón dice golpeen Golpean una sola vez ¿Vale? Si se les dice Simón dice Sigan golpeando Ahí recién Golpean sin parar Igual Sigan saltando Saltan sin parar Etc Etc Si les decimos Salten Y todo el mundo se pone a saltar A hacer un solo salto Pierden Porque no se dijo Simón dice Tienen que seguir las órdenes Solamente si se dice Simón dice Ok Si no no Por ejemplo Acá tenemos a Silvia A Flex compartiendo un bloque Acá se le va a sacar A los dos Porque no han seguido Las indicaciones Así que Yo estaba aquí De ese rato Tienen 5 segundos Para que uno se vaya O lo saco los dos 5 4 Bueno chicos Atrás hay uno Silvio Atrás hay uno Amigo ¿Dónde me voy? Dale Silvio Ok entonces Cierro Es un asco Es un asco Flex amigo Dame el palito Dame el palito No me lo dieron a mi Ya toma Flex es un asco amigo Que yo estaba ahí antes Va Eh ¿Alguna duda? Pónganlo en el chat de Minecraft No en el disco Porque no estamos leyendo Estamos leyendo Minecraft A ver voy a leer el disco Este paritario está amigo Una cosa Eh Esta es la de prueba Así que no No sé No va a traigar Deen tanto Pero Las de verdad Les pido Que sean muy atentos Porque Si se van muertos Los van a banear Del server Hasta la siguiente partida Van a hacer 3 partidas Pero No van a quedarse Como espectador O sea Literalmente Mueren Se banean al server Y si quieren ver La perspectiva De alguien más Tendrían que ir a verlo Pues a su directo O a su canal Dependiendo de ustedes Si quieren Eh ¿Qué más? Si va a ser muy Las partidas Van a durar De 20 a 30 minutos Máximo Y hay sorpresitas Al final de la partida Que no vamos a decir Hasta el final Ay Dios mío Ah Lo de los clips Que es algo importante Como estas de prueba Están o cuenta Pero a partir de la que es de verdad El que no mande el clip No va a ser invitado A próximos eventos Así que por favor Envíen su clip ¿Vale? Su clip de muerte Tiene que ser un clip De 30 segundos Antes de su muerte Y 30 segundos después Para ver su reacción Y que esto vaya para el video Así que les pido por favor Que manden el clip Si están en directo Sacas un clip Le dicen a los amigos Que saquen un clip Lo copian Y lo envían Por el canal de clips Que está en el disco Ya saben Si no están en directo Hagan clips De una hora de gameplay De cada uno Así que solamente quiere La partecita de muerte Si ganas Lo mismo Tu perspectiva de win Los últimos 30 segundos Los 30 primeros segundos 100 dólares por partida Las partidas duran de 20 a 30 La duración del evento Dos horas máximo ¿Algo más? Va a ser Va a ser demasiado Porque Atoskine Atoskine Tiene un pie Ahí está Estoy listo Oye es cierto No me dice palo No me dice palo No me dice palo Venme acá Si te lo dice No me lo di No Si Este Ok vale Ya está Ahora si Va a ser más que nada Para que sepan Como va a ser los comandos Eso si El comando De principios a fin Va a ser Simón dice Nada de capitán Dice O cochón dice Simón dice Puede ser que los confundamos Y recuerden siempre Que va a ser como ese comando Porque los podemos agarrar En sus 5 segundos Y solamente le decimos Salten Saltan y ya Se jodieron Es simplemente seguir El comando de Simón dice Y nada más Como les decimos Las órdenes Van a ser demasiado Específicas Caminen 2 pasos atrás Salten 3 veces Caminen 1 a la izquierda Literalmente Van a ser específicas Como para que no Se confundan Ok Como dice en el chat Si di locochón Habla No Esta más que nada Es la de prueba Así que tomen la shield Más que nada Para aprenderse Como es el juego Y bla 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 Ya la siguiente Ya intentan Tracar dearla Capitán dice Y locochón dice No cuentan ¿Vale? Solamente Simón dice Que estaban preguntando Por ahí Quiero saber Está chizo por ahí Escuchándome en el Discord Porque Tipo si yo saco a alguien ¿Cómo hacemos para que ya no vuelvan? Este cabrón me quiere quitar mi cuadro Si cierro la whilis Es lo mismo Entonces puedes por favor Activar la opción Para poder sacarlos Y que no puedan regresar Y así arrancamos una vez Este cabrón me quiere robar Mi cuadrito Porque el palo El palo los banea ¿O no? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Si hay que probar con alguien Hay que probar con Nova Que se les sale cada rato ¿Cómo se baneó a alguien? Diga Nova Ya no va Amigo Amigo No está en el voice chat Me está en el Discord Me va a decir Cuando sacamos a alguien Para que no vuelva Cómo hacemos Si están agregados Pulón De hecho ¿Sabes qué? Creo que es mejor Que no hayan estado completos Porque de todas formas Iban a irse eliminados cuatro Ah verdad Sí, sí, sí Eran 96 al final Eran 96 O sea Los últimos que Los últimos que no lograban Entrar a un bloque Porque iban a ser Simplemente hay 96 bloques Esos cuatro Iban a irse eliminados De todas formas Así que es mejor Que no hayan entrado todos Así que chill Normal Amigo Es una rata Este hombre Te van a quitar Tu cuadro inútil Tienen 19 Tomen conciencia Vale Un momento Estamos terminando De ver el tema Del palo A ver si lo usamos O lo variamos Amigo Que se vaya La mierda Este güey No quiero lamentar Dice Amigo Que se salga Que se salga Este cabrón Amigo Que necesidad Tiene Por fin Por fin Bueno Bueno Chato Ahora si No No se cuando Va a comenzar Esto Hay que ser amigos Del admin What the fuck Me acabé de cancelar a una amiga ¿Sabes que me dice? ¿Qué te dice? Oye amigo Discúlpame por no poder entrar Al evento de Simón Dice Anoche me caí de las escaleras Y apenas me puedo mover Ayuda What the fuck No te preocupes Amigo Están chismeando Mientras todos Los youtubers Estamos muteados No le invitamos nunca más Para que aprenda A subir bien las escaleras No Que sea Entiérrate Entiérrate solo Entiérrate solo Tranquilidad ¿Qué quieres Flex? Chiso está configurando El comando Para Para que El palo Lo saque de una Dios está haciendo Un calor horrible Pasos y bloques Son lo mismo Como esta es la de prueba Ahora van a entender Si le decimos Simón dice Caminen Caminar No es correr Si le decimos Simón dice Corran Correr No es saltar Tipo que la gente Se pone a correr Y salta No 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 Es correr solamente Es correr Si le decimos Corran y saltan Corran y saltan Va a ser muy Literal Las peticiones Ni para que se equivoquen Yo si soy muy mal Lo que Simón dice Cuando ya queden pocos Como queden 20 Aproximadamente Pues ya las órdenes Van a ser mucho más Complicadas Mucho más rápidas Y se va a tratar De quién lo hace El último O sea por ahora Tranqui Una consulta ¿Alguien acá Necesita el dinero? ¿Necesita ganar? ¿Qué hace falta la plata? ¿O lo hacen por amor al Arde? Estamos en marzo Todo el mundo La red necesita Soy bituber Por favor Amigo porque todos Lo ponían ahí Soy mexicano Pone uno Tengo hambre Dios mío ¿Hay alguien acá Que no le importe el premio? No digan que sí No digan que sí Para no dárselo No más bien para dárselo Si no le pagamos Y le hacemos ganar ¿Qué decía? A los que no entraron Ah buena respuesta Para ayudar a la chía Que se cayó en las escaleras Ok ya está A ver vamos a testear A ver Nova Uh su madre ¿Puedes volver a entrar Nova? Si puede entrar Si puede Buu Evento caca Vámonos Mira literalmente Se mueren Pero quedan abajo ¿no? O regresan acá No regresan acá O sea igual podemos banearlos Pero lo digo más que nada Para después no tener que Que volver a añadir A la Wailies uno por uno O la otra opción es Ponerlo en público Pero es que si alguien Tiene el IP va a entrar ¿sabes? Eso es lo Lo fregado No sé si alguien La habrá liquidado en directo Lo ponemos abajo O lo ponemos acá A un costado Ah vale Ya que hayan los dropsitos No sé amigo Tú eres el bueno con los comandos Yo solo sé poner Time set tape Eh eh Qué pedo No tú 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 vete de aquí De mi cuadrito A ver déjame Lo voy a intentar Tú vete de aquí De mi cuadrito Shout out Time set sexo Eh 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 Verga Zorin Cállate un rato Ahora ¿por qué están Todos en mi cuadrito? ¿Qué les pasaba? ¿Por qué todos invadían? ¿Este güey por qué vino? De verdad todos van a morir Acabar una Va a ganar cualquiera Si la hacemos de una Amigo me quieren quitar mi cuadro Otro porque es porque Siempre hay ladrones Aquel ni siquiera es latinoamericano Y me quieren robar amigo Dale hechizo ¿Se puede o no se puede? Hechizo De hecho el que gane Esta de prueba Va a ganar un premio Sácata la yoga Blen ¿Ah sí? Sí va a ser una entrada A Reto Latam 2 Ojo No es cierto No sé ni de qué estoy hablando Que se quiten ¿Verdad? Son bien puertos De hecho a casa invité a uno De los founders de Reto Latam Creo que se llama Nice Épico Iba a ser Ah, Fasi Confirmamos Confirmamos la entrada A Reto Latam 2 Al que gane Es que Fasi Ni siquiera me invitó Amigo ¿Qué es Reto Latam? Preguntan Ahí está Ah, ok, ok, ok Hay mucho texto Ah, sí Los que están hablando son Bueno, esa ya es Locochón Locochoncín Y Gato Apoyo Lo haría, pero Nombre de ser cómico A ver, Pollo, ¿dónde estás? Pollo tiene un palo en la mano Acá Pollo, ¿puedo volver a entrar? Amigo Me le acabo de robar el palo Y lo banearon a él ¿Puedo volver a entrar, Pollo? Amigo ¿Cómo que tiene un palo? Igual el Pollo Es un palo cualquiera, ¿sabes? No es un palo Sí puede entrar Ah Pues Vale, vamos a hacer El Spawn Amigo Que le Le robé el palito Y lo mataron Set World Spawn Ok, hay que matar a alguien Mata a alguien Locochón Uy, ¿a quién mataron? Vale, Rubinax A ver, entra Igual ese comando No es 100% clean Así que la verdad Dudo que aparezcan acá arriba Pero bueno Probamos Vamos, me la maté Sacate otra vez, pinche flex Vamos a pegarles No, se lo tomó re en serio Amigo, este cabrón Amigo, me lo sé Damn, set, ey ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? La chica, ¿cómo se llama la chica? Eh, Rubi Rubi entra, porfa Tranqui, no te resientas Hay que matar a otra persona A ver, alguien que sí esté jugando A ver, Parra ¡Su madre! Parra Ok, ahora sí Ahora sí lo saca de la Wilde No sé quién es Cristina Ahí viste que aparece Ya, sí, sí Parra fue, ya Parra fue Que me tenga Parra ¿Por qué sí, no? A ver, Parra Parra puede Sí, sí, ok Ya funciona Vale Vale, entonces Quiero creer Hechizo Que, tipo, acabando No vamos a tener que añadir De vuelta a todos A la Wilde ¿Verdad? Quiero ir a orinar Vale, anda a orinar Flex, apúrate Amigo, vamos a aprovechar Para empujarlo No, esto es la de prueba William, tranqui Aprovecho para empujar Al desgraciado, amigo Empújalo hasta el fondo Empújalo hasta el fondo Se lo voy a dejar A este pingüino Ah, no, pero aquí Es el parito de Anik Se lo voy a dejar De Anik Vale, vale, vale ¿Ya lo subimos a Parra? Eh, sí, no Sí, acá está Parra Ahí está Sí, acá, vamos Porque es la de prueba No hace falta Que se lo produce Vale, vale Él está empujando Eh, pónganse todos en un bloque Por favor Todos en un bloque Muchachito Muchachito Ya volvió ¿Cómo orinó tan rápido, amigo? A ver, todos en un bloque Ya Digo, Shadowne quiere Que le esperemos un minuto ¿Te imaginas que pierdo A la primera? Me daría mucha risa ¿Qué dice la gente? ¿Te esperamos a Shadowne? Eh, es la de prueba Es la de prueba No Qué asco Qué malos que son Ese sí es Stryker Verga Ah, pero si fuera Esperar a Uff Esperar a una VTuber Ahí sí todo sí, ¿no? ¿Será que funciona esto? Claro Sí, sí, sí Ah, falta Alex Así que Lo voy a añadir también ¿De que fuera Staryuki? ¿Qué le pasa? Muy bien Me parece que no tiene cuenta, Alex Me parece que No Uno premium Uno premium Literalmente Si ocupa el dinero, invítalo ¡Entró Shadowne! Ahora sí, eh Ahora sí empezó el evento Vale, vale Ya se viene Todos en un bloque Ya Igual es de chill Pero intenten aprenderse Todos los comandos, ¿no? Vale, tú arrancas Es comando, comando Ok, vale Arrancamos en un bloque Voy a confiar Voy a confiar en chizo Vale, vale, vale Ok Ok Eh, ¿arranco yo, Lecochón? Sí, arranca tú Arrancas Ok, vale Vale, tienen que quedarse quietos Vale, todo el mundo quieto El que no se quede quieto Lo sacamos No puede ni siquiera Ni mover la cabeza, ¿vale? Así que la está multiendo Se atrás Que eso también va a contar Vale, todo el mundo quieto Sin hacer absolutamente nada Me voy a voltear Vale, Lecochón Volteate junto conmigo Y a la cuenta de tres Si nos volteamos Y vemos a alguien moverse Lo matamos, ¿vale? Se volteaban antes Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Matar a una Flex! Ok, vale Arranca tú Dale, arranca, arranca Comando Vale Ok, espérate Alguien más se la ha hecho por acá Acá ¡Qué miedo! Voy a bajarle un poco Los rayos Que me están rompiendo ¡Qué miedo, amigo! Se cargaron ¿Cómo the fuck? Hay un zombie detrás A ver Se cargaron a Flex No son tontos No son tontos Son tontos Verga Totalmente quieto Vale, ok Arranca, arranca tú Pregunta Diles algo Diles algo Vale Simón dice Salten Ahora solamente un salto Ahora solamente un salto Lo especificamos al inicio Sorry, Luisardo ¡Qué miedo, bro! ¡Qué miedo! Vale Simón dice Sigan saltando Ok ¿Por qué paran? Si no dice Simón dice ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí, yo estoy a punto de parar Amigo Pero Volví a apretarle el salto Ok, Simón dice Dejen de saltar Ok ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Vale Simón dice Golpeen Estoraron una vez Solamente era un golpe Solamente era un golpe Solamente Es literalmente La persona de enfrente mí De un chingo de golpes Esa de negro Esto no es orden Esto no es orden Todos mírennos a nosotros Adelante Rectos Vale Sí, esto no es orden Simón dice Caminen dos pasos A su izquierda Te ibas De frente, amiga Chepina, ¿caminaste, Chepina? ¿Caminaste? ¡Qué miedo! Vale, ok Simón dice Regresen a un cubo A un cuadrito Ajá Ok, volvió mi cubito Dale, dale, dale Dale, dale Simón dice Golpeen La gente que queda ya Ya es un poco más precavida Vi por ahí atrás Gente que Se movió Te lo voy a perdonar No, mentira Aquí no hay preferencias A la mierda Ok Hay que ser justo Hay que ser justo Tiene preferencias Ok Vale Simón dice No nos miren La skin de Shabone parece Que está mirando Pero porque tiene Tiene caras a todos lados Ok, Shabone Perdiste por la skin Verga, amigo Simón dice Miren arriba Ya Ahora Miren abajo Uy, casi muevo la cara, amigo Casi muevo la cara Vale No Simón dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Flix dice que no volvieron los compas Bueno, nada Simón dice Miren abajo Ok Simón dice Saldó mucho Ya Simón dice Mirando abajo Salten tres veces Ok Cuatro están Te recostaba Ok Miren arriba Uy Te di No, si voy a perder Ok, ahora sí Miren arriba Me voy a morir Nice Me voy a morir, Chad Vale ¿Todos mirando arriba? Uy Nice Simón dice Un golpe Simón dice Dos golpes Un golpe Uy Parra Bye ¿Cuántos quedan? Más o menos quedan Unos 50, ¿no? Vamos a apurar esto Simón dice Un paso Simón dice Corran Simón dice Simón dice No, 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 no Me los quinceaste Me los quinceaste Sí, perdón, perdón Ahí había muerto mucha gente ¿Por qué te detienes, Dean? What the fuck Casi paro, amigo Ok Alto No, 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 no Uff Simón dice Alto Vale, déjame un rato, Rocachón Déjame, déjame decirme un ratito yo Vale Simón dice Agáchense Simón dice Párense Simón dice Agáchense Simón dice Corran Pero no puedes correr agachado, ¿no? Simón dice Párense No dijo que Párense Simón dice Dejen de correr Es que Hay que ser muy específicos Hay que ser muy específicos Sí Así que Lo voy a perdonar Simón dice Miren arriba Miren abajo Vale, ahora sí Miren abajo Casi muero, amigo Miren arriba Simón dice Miren abajo Simón dice Miren arriba Miren abajo Simón dice Miren abajo Simón dice Miren arriba Ah Ay Simón dice Corran Alto No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Silvio No Ven para acá No Me quiere matar Amigo Alto 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 Me quiere matar Amigo Simón dice Alto Simón dice Corran ¿A dónde te ibas? No Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Simón dice Regresen A un cubo Han dicho Que paremos De mirar arriba Le recuesta Chepina Te recuesta Chepina Yo te voy a matar Disculpame Querías matarme Amigo Vamos a eliminar Ahora al último En hacer la acción Simón dice Agáchense Simón dice Párense Agáchense No 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 lo vi No lo vi Me quince Vale Vi mucha más gente Vi mucha más gente De acharse Pero No No voy a alcanzar Los nombres Vamos a poner por acá Cercita Tengo un palo Hay que estar Hay que estar Alejado Estoy yo ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Pato 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 ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Quiero ver Quiero ver Ok Simón dice Detente Vale Ok No sé ¿Qué está haciendo? Ah Va a subir video Ah Ok Ok Vale A ver Simón dice Vayan Al cuadro rojo O sea De la izquierda Claro Al último en llegar Al último en llegar No De la izquierda El rojo El rojo Ajá El rojo Ahí a la izquierda Uy Se va a morir Ahí uno El último en llegar No muere Francisco murió Amigo Uy Simón dice Al azul Al cuadro azul Soy el primero El último en llegar Muere Chau Uy Qué miedo Simón dice Cada uno en un cuadrito Simón dice Al azul Al cuadro azul Al cuadro azul Todos 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 El último en llegar Muere Chau No 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 Mare Simón dice Al cuadro rojo A la esquina roja A la esquina roja Simón dice Al cuadro azul A la esquina azul A la esquina azul Amigo El último en llegar Muere No Ok Ok Simón dice Agáchense Agachados Vayan cada uno A un cuadro No pero no dijo Simón dice No dijo Simón dice Es linda Para matar a toda la gente Que se empezó a mover No dijimos Simón dice No Pero yo casi No dijimos Simón dice Ok Ahora si Simón dice Cada uno Sin agacharse A un cuadro No bro Dios No No O sea amigo Si dio un toquecito De movimiento Pero yo no me moví Hacia los cuadros Wey Chale A estos cuadritos rojos Que están acá atrás Vale Ah va a tocar esperar A la siguiente ronda Igual Igual Saben O sea La neta Si merecía morir O sea Si me vieron En las anteriores Por ejemplo Cuando dijeron Agachense Yo me agaché Y luego hubo una En la que Estaba huyendo De lo cochón Que me iba a matar Amigo Entonces bueno O sea La neta No puedo quejarme Perdonaron varias Ah Voy a desmutearlos A ver Me gustaría Poder espectacular Agachense Hay que esperar chat Hay que esperar chat Ok El capitán Dice salten Lo cochón Dice Agachense Ah relento Agachense Bueno ahorita Particemos igual En la siguiente ronda Agachense Ok Espera Estos son buenos No es que están Es que lo vemos muy lejos Ok Todos vengan A los amarillos Vengan a los amarillos Vengan a los amarillos Acá Los cuadros amarillos Vengo 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 O sea Soy muy tonto Igual ya habíamos perdido En teoría chat Porque ya había fallado Como en dos reglas O tres De Simón dice Simón dice Miren abajo Aunque yo todavía tengo Mira quedan solo 17 Ven Miren arriba Queda Shadon No conozco a nadie más Ah queda Dani Igual esta era de prueba No dijeron Bueno no sé Este Una cosa Nunca dijeron Que volte O sea Simón nunca dijo Que dejáramos De mirar arriba Solo ese detalle Pensé que te salvaría Yo también pensé Que me iba a salvar ¿Sabes? Porque yo no me moví O sea Me empujaron ahí Un poquito más Pero no pasa nada No pasa nada Chat ¿Qué almorzaste? Aún no he almorzado Después de terminar Directo voy a almorzar Es que Estábamos grabando Y les digo Que no terminamos ¿Cuál es su nombre Para hacerle TV? ¿Saben qué? Para que no vean Ahorita la pantalla vacía Vamos a meternos A hacer parkour En el cerebro del Rubius Ahí está Voy a estar saltando Por aquí chat Ponemos musiquita Y nos esperamos A que terminen De morir todos Igual solo quedaban Como unos 10 Así vamos Escuchando también Ah espérate Si les puse drop Un saludo A toda la gente de YouTube Y a toda la gente De Buya Gracias fan de los compas Por ese dólar Un abrazo Hablando de fan de los compas Justamente Tengo pensado grabar Con algunos Estos días ¿Ya tomaste agua? Sí Tengo mi botella de agua Aquí al lado Nos quedan 2 4 6 8 Nos quedan 10 Este es el top 10 Ven quedan 10 personas Hay que hacerlo rápido Para ir a arrancar Con las de verdad Ah es que Es que era de prueba Ahorita dijeron Que van a arrancar Con las de verdad Yo creo que era la de verdad Ya en ese momento Hacemos parkourcito Uy Me dan ganas de agacharme amigo En el parkour Hay que ser más rápidos A ver Simón dice Salten Simón dice Agachense Simón dice Salten Ok Lógicamente Se sobreentiende que Agachados Porque no dijimos Que dejen de agacharse ¿Verdad? Uy Se van a joder Se cargaron al Dani Wey Simón dice Miren atrás suyo Se cargaron al Dani Wey Uy Miren regresen Vale Vamos a eliminar Al último Bola de locochón Al último en hacer la acción Simón dice Miren arriba Simón dice Miren abajo Simón dice Miren arriba Voy a subir el volumen Al discord Miren arriba Practica de mientras No es mala idea Simón dice Corran Simón dice Paren Uy Me caí Simón dice Salten Soy muy malo en Simón dice Nunca he ganado Un juego de Simón dice En la vida real ¿Saben? Es algo triste Mataron a alguien Seis Vale Simón dice Vayan al azul Al azul No al azul Al azul Al azul Simón dice Vayan al azul Acá Acá El último en llegar muere Uf Todo parejo Simón dice Vayan al rojo Uy El último en llegar muere Dios Es que están todos alineados A menos que A menos que Charlito Se quede atrás Charlito ¿Qué nombre es este? Al azul Al azul Al azul Uy Uy No No dejó Simón Bro Vale Te cargaron ahí alguno Simón dice Pónganse Aquí en los lilas En cada uno Para verlos mejor Sí, sí, sí Cada uno en un lila Nice Ok Ok ¿Sí me estás viendo? ¿Hasi? Tu skin es Ok Vale Simón dice Agáchense Yo prefiero que me dijeran a shiftear En vez de agacharme Me confunde más con el agacharme Es que no sé si es el último que hace Pero bueno, ya te lo voy a pronar Simón dice Salten Agáchense Párense Tengo que bloquear mi cerebro Cuando no digan nada más Que Simón, amigo ¿Saben? Tengo que hacer como un switch En cuanto dice el Simón Tengo que encender mi cerebro Simón dice Agáchense Simón dice Caminen tres pasos atrás Ángel Gracias por la donación de 20 pesos Un saludo para ti, bro No, no, no Cuidado Ok Oigan No sé Oigan Esto va para los de YouTube Creo y a los de Buya Dos pasos adelante ¿Sí hicieron clip Cuando morimos? Recuerden que hay que hacer clip Chat No me fallen Si no lo hicieron Voy a tener que buscarlo yo No sé No sé Ya veremos Dijo el ciego Literalmente Sí ¿Sí lo hicieron? ¿Sí hicieron clip? ¿Se acordaron? Se los dije al inicio Les dije que hicieran clip Cuando muriéramos Tienen que agarrar los 30 segundos Antes de morir Y 30 segundos después O sea, como un minuto en total Eh, gracias por la oración Eh, gracias por la oración Eh, Joseph Por esa cajita No hicieron, ¿verdad? No, no hicieron clip Desgraciados En YouTube Eh, si hay opción Para hacer clip Si no me equivoco Bueno, no sé si en mi canal Aquí directos haya Pero Pero según yo Sí hay Y en Buya Con exclamación clip Sí pueden sacarlo ¿Voy a desmutearlos? De prueba, eh Nashi La reviven En la de prueba, loco Ok, ahora se arrancamos Con la de verdad Entonces ¿Ya? Pueden entrar, chicos Ojo Van a habilitar la Wily Para que puedan entrar todos ¿Vale? Ah, todavía no Eh, alguna duda ¿Se entendió? ¿Alguna sugerencia? Voy a perder a mí otra vez Le estoy leyendo el Discord Por si quieren escribirlo en el Discord Voy a leer el Discord Ahí está, ya entré Faltó alguien Si alguien no está en la Wily Pónganlo en el apartado De falta Wily ¿Vale? Shadowne es bueno en todo Dios Shadowne es muy bueno Alguien detenga Vale, chat Dice Esto no digamos Dice que no digamos Párense Porque En España Significa levantarse O sea Pararse es como levantarse Es que A ver Claro Tiene doble sentido Si le dice Ey, what the fuck Deténganse Ey, what the fuck Ángel Ángel Muchas gracias Por ahorita los miembros legendarios Ey, bro Bienvenido Pues ¿Haces bloqueado mi Whatsapp? Ángel Ángel Eduardo Vázquez Nieto Un súper saludo para ti, bro Oye, pues Ángel Si quieres mi Whatsapp Ve a la sección de comunidad Aquí en el canal de Chilvio Y ve bajando Y vas a encontrar la publicación Del que está solo para los miembros del canal Vale En sus posiciones, vale En sus posiciones Vale, vale No más movimiento Hay 80 y somos 90 y Bueno, algunas otras en Sí, vale, vale ¿Qué más falta? Vale, entre que van entrando Entre que van entrando Ahora vuelvo Locochón Voy a terminar directo Te voy a hacer right Vale Vale, ¿dónde está? Vamos a chingarnos al Flex Bueno, aquí hay un cuadro Ok, chicos Una cosita Te quería preguntar ¿Estás acá? ¿O no? Vale, ¿dónde está? Mira, aquí tenemos a Flex Tenemos dos formas Que creo que es la más justa Tipo, por ejemplo Digamos que Shadow ne gana esta Solo digamos No es que vaya a ganar, ¿vale? Solo digamos que Shadow ne gana esta Las otras Las otras dos Ya no las va a poder ganar ¿Saben? Las otras dos Si gana una Pues si quiere jugar las otras Bacán lo va a hacer Por fan Pero O sea, el premio va a ser Para tres personas aleatorias Literal No es acumulable Así que chiste Fale Tú fuiste el primero en perder Dios No es cierto Fue Flex Vale, chat ¿Están listos para perder? Digo, ganar Oiga, no conozco a nadie alrededor mío Más que a Parra, creo Sí, ¿no? Ah, bueno Agua fresquita sí le conozco Dale, pues no Me siento aquí Me siento aquí rodeado Desconocidos ¿Dónde estás, Flex? Aquí estás Ya No, mejor vete, güey Mejor vete, bro Mejor vete, por favor Ya vino a joder, amigo Ya vino a joder El monstruo este Tonto Ah, si no te está buscando, linda Pues aquí estoy Vimos en la misma casa Y ya Amigo, por favor Yo ya estaba aquí Bueno Vale Eh, ¿qué pasó, Atoj? Habla ¿Qué pasó? Dime, dime, dime El bloque azul y el rojo Tenemos que estar arriba Nah, es literalmente el que llega último O sea, puedes estar aquí al ladito ¿Sabes? Desgraciado este niño Listo, locochón Ok, vale Vale, ¿y estás? ¡Sácate, Flex! Ya estamos, ya estamos ¡Eh, WTF, Ángel! ¡Eh, WTF con Ángel! ¡Bro, Ángel! ¡Te amo, bro! Ok, eh... WTF, muchas gracias por tu apoyo, amigo Los comandos que van a hacer Y pues ya, ¿no? No falta nadie Hay 94 Voy a poner el coso para grabarlo en HD Esperame un rato Mientras tanto, a ver, en el Discord Lee, fíjate si están todos o si falta alguien Hay 94 en Minecraft y hay 93 en Discord ¿Están todos? Sí Sí, 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 sí 93 en Minecraft y 93 en Discord Pero igual acuérdate que estamos tú y yo y el admin Entonces Es uno que falta No sé quién falta Lo que falta es el método Pero pues Ya sabe que sí Ok, ¿están todos? Nadie tiene un amigo que Ah, mi amiga se llama tal No logro entrar ¿Están todos? ¡Me saqué a Flex de aquí, por favor! ¡Me estresa! ¡Me causa ansiedad! Amigo Está todo God No es que no revise Está todo God Vale, listo Ok, última Última aclaración, ¿vale? Que voy a dar Este Última aclaración que voy a dar ¡Saca hasta la ñonga! Si no pasan su clip No los vamos a invitar a más eventos, ¿vale? Ya lo dije antes Lo vuelvo a repetir Cuando mueran Tienen que sacar un clip Si están en directo en Twitch 30 segundos antes de su muerte Y 30 segundos después Ya escucharon, chat Saca clip Si el clip no está limpio No está clean En trobo también, lo mismo Sacas un clip O no se puede en trobo En Buya No, si su clip Debe estar en HD A 60 cuadros No quiero 2,000 de vid Y en Buya No, está bien, está bien En Buya se puede sacar clips En TikTok ¡Dios mío! ¿En qué streame? ¡Hala, Dios! ¡Ay, no! Eh, nuevamente Ángel Ángel, neta Muchas gracias por los 200 pesos, ¿eh? Pero me pasan solamente esa parte, ¿vale? Que es lo que estoy diciendo Si alguien no está en directo Graben todo el evento Luego lo editan Lo pones en tu Premiere En tu Sony Vegas Agarras Cortas esa parte Esos 30 segundos antes 30 segundos después Lo renderizas Y me lo pasas por... ¡Gevin, muchas gracias por los miembros! ¡Bienvenido, bros! El que no envíe su clip No va a ser invitado A próximos eventos, ¿vale? Así que por favor Envíen sus clips ¡Hala, Dios mío! Estoy siendo muy claro Estoy siendo muy claro En esto Porque yo quiero hacer Muchos eventos este año Así que lo estoy avisando Desde ahorita Eh, hay una lista negra Que tengo de creadores Que no han cumplido Y el día de hoy Eh, hay una persona Que ha sido un creador Que nos ha fallado Sin excusa Que ya se ha ido Ya está en esa En esa lista negra Así que... Así que... Por favor No... No comentan ningún error Si no quieren estar Dentro de esa lista Pasen sus clips ¿Algo que quieras decir? Arroba tal, ¿no? No, pues ya está todo Ya saben todo Ya saben cómo es esta vaina El chiste de esto Es hacerlo lo más conciso Y resumido posible Porque sé que ustedes son Personas que están ocupadas Entonces vamos a tratar De hacer esto lo más rápido posible Que se diviertan Y que todo sea justo O sea, literal Aquí no importa Si son amigos cercanos o no Si se equivocaron No va a haber preferencias Deja de romper el cuadro, Armando Entonces sí ¿Se pueden romper cuadros? Eh, ya comenzamos Creo que ya están Ya están todos Cuando queden solamente Cinco personas Eh... Vamos a hacer una sorpresa ¿Vale? Así que... Atentos Espérenlo inesperado ¿Vale? Que los últimos El top cinco Va a ser algo Algo interesante Algo nuevo Dos entradas para... No, no es cierto Le vamos a poner a... A escuchar a Justin Bieber El que aguante mal What the fuck Amigo What the fuck Con la otra donación de Ángel Bro Doscientos pesos más Bro, te quiero mucho Para tu taco Y te amo A ver si te mando Para no estar confundidos ¿Vale? ¿Atas donaciones? No te entendí lo último Lo de tu atas ¿Estuviste mal esa parte? Y pues se confunden ellos Y terminamos matando a alguien Que pues injustamente El tu atas donaciones Necesito entender Qué dijiste, bro Voy a hacer más comandos Y así para no... Oye, pero Ángel Muchas gracias, ¿eh? Claro, ajá Con ellos hablamos eso Y lo dejamos en claro Es un NFT Ay... Vale, arranca Comenzamos Todos quietos Todos quietos, muchachos Star, deja de moverte Vale Nice Dale, empieza Suerte a todos Sí Eh, espérate Voy a hacer una toma panorámica Del coso para la miniatura Saluden Miren todos a la parte de arriba Saluden, les decía ¿Qué iban a decir? Hola Miren a la parte de arriba Arriba del todo Arriba del todo Desde arriba voy a sacar la captura Murieron todos Se movieron Toma Todos tienen 19 Recuerda Todos tienen 19 Como la canción de Faraón What? No Vale, miren arriba todos Por favor Todos miren arriba Para la miniatura Miren totalmente arriba Totalmente arriba la cabeza Hasta arriba del todo Hasta el tope Hola Una captura Ahí tenemos Otra captura Vale Y ahora Miren al frente Ahora van a ver Donde estoy yo ¿Donde es? Allá Acá Acá Ángel Te lo juro que no te entendí Pero créeme bro Que te estoy amando demasiado Me has hecho el día Me has hecho el día Ángel Gracias por los otros 200 pesos Solo 200 pesos Para decirme Tú atrás Y unos emojis amigo Ángel Eres la mamada amigo Te amo Te dedico mi derrota bro Vale Recuerden sin moverse Sin mover la cabeza Porque esto puede ser Contradicto Para todos ustedes Vale Comienzan Suerte a todos Eso sí Ok Vamos a empezar Tranqui Vale Salten Es que no puede ser posible Francisco amigo Acá Quien se movió Quien se movió acá Quien fue Quien fue Quien fue Quien fue Quien fue Patasado Y yo que suena Es que te voy a saltar Es que ¿Cómo voy a saltar? Se honesto Te moviste infinity Se honesto Se honesto infinity Quedan dos Quedan dos partidas Tranquilo Se honesto Se llama simondiz Soy menso Perdón Infinity Soy menso Perdón Me gusta Mira Por ser honesto Te vas a quedar vivo Hermano Tranquilo Vale la cochon Lo mató Sin excepciones Vale muy bien Simón Simón No se olviden Su clip de muerte Nashi Simón 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 dice Simón Ajá Salten Cinco veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Simón dice Agáchense Tengo miedo Serpia 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 Hermano Estaba Atrás Tuyo Loco Tranquilo Ok Simón 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 Dice Miren arriba Simón 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 Dice Miren abajo Simón 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 Miren arriba Simón 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 Simón, Simón nos dijo Miren arriba Vale, ahora sí, miren arriba No, no, Simón, Simón, Simón Manu Manu, volteaste tu cabecita Manu Simón, Simón, Simón Simón dice, salten Ok Hay gente no agachada Todo el mundo está mirando hacia abajo y está agachado, ¿verdad? Not Ok Tengo miedo Listo, miren arriba Tengo miedo Había uno, pero no lo vi Vale, Simón dice, párense Uy, justo lo que no teníamos que decir Ok Vale, miren Todos mirenme, mirenme No, 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 no Vale, me toca, me toca, me toca Simón dice, golpeen tres veces Un, dos, tres Golpeen una vez No, 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 no Swaring Swaring No lo vi muy claro Así que no, no lo voy a eliminar Inexcepciones Swaring, ¿te moviste? Swaring, soy honesto Swaring, Swaring Swaring Lo reaccionó Tengo miedo Vale, agachense Uy, casi voy Qué bueno que tengo las manos alejadas del teclado Ok A ver Capitán dice, salten No, sí, Capitán Salten Vamos a hacer esto El último en hacer La orden que digamos Lo vamos a sacar, ¿vale? Sin importar quién sea Dale, locochón Ok Simón dice, miren arriba Miren abajo Ay, hoy movió la cabeza la chica de al lado mío Lo siento, un frito Ok, ahora sí miren abajo No se olviden de esos clips de muerte Por favor, a la gente que ha sido eliminada Simón dice, miren abajo Miren arriba Corran Uy Simón dice, corran Quietos Uy, uy, uy Casi me trolean Simón, Simón, Simón Simón, Simón Ya tengo una Ya tengo una Ya tengo una Ya tengo una Pero quiero que se queden quietos Para tirarla Pero díselos Vale, quietos Ok, ok, ok Simón, Simón Simón Ok, ahí está ya Ok, Simón dice, quietos Nada para matar hasta acá Porque no se movía nada Pero nunca dijeron que Quieramos la cabeza Listo, ok, corran Uy Uy, qué gran por los 10 Lo viste, lo viste Ok, ahora sí, corran, 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 corran No Simón dice, corran Quietos Uy, Daniel, para acá No Chavo Aquí maté Ah, no, sí, maté a Dani Uf, nice Que se mató a J Vale Ok, Simón dice Caminen agachados Suarin le chupó un huevo Da, bájalo, Suarin Ya, ya no, ya, ya no Ya es mucho Ya es la segunda Ok, alto Uy, 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 uy Ok, alto Dice, alto Perdón Papitas, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás agachado, Tito? Tito, agachas ¿Por qué no estás agachada? Muy bien Ya malí yo, amigo Ya malí yo, creo Yo sí me paré, amigo Ok, caminen Gracias por los dos dólares, fan de los compas El último en hacer la acción lo sacamos ¡Vienen arriba! Uy, volteó ¡Volteó! ¡Patito! ¡Patito! Lo vio, lo vio, lo vio Ok No sé si es muy pronto Pero no Es muy pronto Hay bastantes Hay bastantes Ok Simón dice, miren arriba Miren abajo Miren abajo Verga Es que es eso, es eso Es uno, uno Tenemos que Vale, vale Es uno, uno Vale, vale, vale Está bien, hay que respetar eso Es uno, uno Dale tú, dale tú Ok Simón dice, miren abajo Ya estamos viendo abajo Ok Corran No, 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 no Simón dice, corran Corremos así, supongo Corren y salten No, 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 no Dijo Simón Armando, ven para acá Ven para acá, Armando Ya perdiste, ya perdiste, loco Vale Ok, quietos Vale Simón, Simón, Simón Eh, mira el mundo de allá Si no hacemos 5-5 O hasta que el otro le sea la aposta Al otro Sí, sí, sí Mejor así Porque nos vamos a confundir Dale tú de la Sí, sí, sí Ya, hasta que Hasta que no seamos la aposta Ok Simón dice, quietos Simón dice, corran Simón dice, quietos Simón dice, corran Quietos Grisardo Uy, 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 uy Estoy concentrado, chat Ok, ahora sí, quietos Dale, locochón Vale Simón dice, caminen agachados Corran Simón dice, corran Simón dice, quietos Miren arriba Uy Uy Al lado mío, amigo Vale Sigues Ok, corran Simón dice, corran Quietos Samita no corrió Y la bata va a estar corriendo Tengo miedo Ok, quietos Con llegar a menos de 50 está bien Simón dice, corran Simón dice, quietos Corran Uy, se movió Star Papita, papita Ya te la perdonamos una Abro el chat para no moverme What the fuck, papita Vale Corran Simón dice, salten Simón dice, agáchense Es un solo salto, Gelo Cuidado Es un solo salto Simón dice, salten Simón dice, agáchense Estamos agachados Salten No Simón, Simón Uy, bajos Pujeros Qué buena, amigo Es eso, es eso Tienen que ver esas cositas Vale, te toca Simón dice, arriba O sea, párense, ¿no? Es que no puedo decir párense No sé, cómo digo en ese caso, senpai A ver, ponme en el chat De pie, de pie De pie De pie Levantarse Vale De pie, de pie mejor Más rápido De pie Ok Simón dice, agachados Simón dice, de pie Agachados Simón, Simón, Simón Simón Piensa en Simón Te amo, Simón Simón dice, agachados De pie Lo viste, lo viste, lo viste Lo viste, lo viste Ok, espera Axel Aléjate un poco del Shrek Tranquilo Te voy a golpear Ya está, listo Lo golpeaba, ¿no? Nice Ok, de pie Simón dice, de pie Dale, locochón Ok, corran Tengo miedo Simón dice, salten una vez Corran Uy Simón dice, corran Quietos Simón dice, salten Una vez No digo que paráramos de correr Vergas Simón dice, alto Miren abajo Yo ya estaba mirando abajo Hace media hora Simón dice, miren arriba Por fin Salten No Ok, Simón dice, corran Sigue, capitán Mirando arriba Ojo Simón dice, corran Mientras miran abajo Simón dice, corran En círculos Alto Simón dice, alto Uf, tardó un montón ahí Blanchip Vamos a sacar al último A partir de ahora Al último en hacer En hacer la acción Ok, ok, ok Simón dice, corran Simón dice, alto Corran No Me dio No Lo hice Adiós Justo Ok, corre Justo Amigo Justo Ni modo No Ni modo Amigo Saquen clip Saquen clip Ok, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan Uy amigo Me agarró desprevenido Es que justo me donó Amigo ángel Ángel Yo también te amo Pero gracias por los 200 pesos Justo se los juro Mira el chat de youtube Veo la donación de ángel Que dice te amo Y luego escucho Corran Amigo A ver, creo que al menos Llegamos como a la mitad ¿No? Igual quedan otras dos rondas Creo Me hace Creo que sí quedan otras dos ronditas Vayan al rojo Uy amigo ¿Qué hacían? Ok, ok ¿Cómo están chat? Si no dice vayan al rojo Guapos ¿Tomen agua? A ver Les digo Yo soy muy malo en Simón Dice No espero mucho de mí No pasa nada Si toman clip Muchas gracias Que mis moderadores me lo pasen O me lo mandan en twitter Simón Dice al rojo Ahí se lo mando a gato Vale, recuerden Es un clip de 30 segundos Antes de morir Y 30 después, creo Ah chat, ni modo La verdad es que no soy muy bueno En este juego, ni modo Eh, muchas gracias a Yumi Por esa cajita Un abrazo Y ángel Neta, muchas gracias bro Bueno, en lo que Volvemos a entrar al servidor Pues vamos al server de Rubius Nos ponemos a hacer parkourcito chill En lo que terminarán la partida ellos Oye, que cool este skin Se le ve muy chida, ¿no? Al azul, al azul, al azul Oye, meneta Muchas gracias ángel Por la nación Nomás que me saqué de onda Igual está cool chat Está cool, está cool Está nice el evento ¿Saben? O sea, no soy el mejor En este evento Pero está igual bueno Si hubiera sido de parkour A lo mejor estuviera mejor Para mí En parkour si soy bueno O sea, watchin, watchin, watchin No voy a equivocar, ¿ok? Bien, de chill Aquí ¿Sabes? Bien, de chill No hombre, no Pónganme un evento de parkour Y se los gano Ah bueno, quién sabe No sé O sea, depende O sea, me está doliendo Un poquitito la cabeza A lo mejor Pues justo cuando terminemos La ronda Nos vamos a descansar No sé Ah, pero tengo que grabar Bueno, ahorita me Ahorita me tomo una pastilla O algo De hecho, una vez Debería tomármela Para estar mejor El rato a la hora De la grabación Porque hoy necesitamos Grabar un video Para mí Otro video para Pancracio Y creo que uno Para el Dani Porque Dani Mañana no va a estar Entonces mañana No vamos a poder grabar Con Dani De mañana me tengo Que grabar con Raptor Ok Vale, sí Puedo jugar El Simón dice Todavía no En Simón dice Ya perdimos Estamos esperando Que te viene la ronda Y volvemos ahorita A jugar la partida ¿Qué? Se están poniendo locos Estos mens No, a ver Le voy a subir Ok, el último va a morir No me importa No me importa quién sea Voy a matar al último en llegar Simón dice al rojo Al azul Ojitos Están poniendo bien agresivos Al azul Simón dice al azul Aquí al menos Escuchamos quién gana Y quién pierde Voy a agarrar mi pastilla Aguanten Último en llegar Simón dice al azul Al rojo Fallo Al rojo Vale Esta sí es real Esta sí es real El último que llega Ya tengo chat Guapos Simón dice Al rojo Oigan Oigan Si les gusta Si les gusta Este tipo de eventos Si quieren Organizamos alguno nosotros Es que fueron en línea recta Loco Vale Ok Simón dice corran Corran por todos lados Corran y salten Corran y salten ¿Por qué salta? Shadow Salto Shadow Uy Valió nepe Shadow Amigo Valió Shadow Amigo Ok Ya me sigue alto Muchas gracias Musiquita Musiquita chill Hay que tranquilizarnos Corran Al rojo El último que llega Se muere Uy Su mecha Hola Silvio ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Vale el IP El server de Rubius Ahorita mismo Creo que solo está abierto A Patreons Simón dice Agachados Vayan al azul Pero el IP es Play.madcaus.net Aquí no Cuidado Aquí no Cuidado No es play.madcaus.com Algo así Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno ¿Qué? ¿Que no fue agachado? No, no, no Tengo uno Este barco no lo había hecho nunca Ah, verdad Porque es el último en llegar ¿No? Claro, claro Ok, Simón dice Alto Este barco no está chido No lo había hecho nunca Corren al rojo ¿Por qué, Galo? ¿Por qué? Flex Morió Flex ¿De qué haces? Se fue Ok Simón dice Corren al rojo Corran, 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 corran Corran, corran El último ¿A dónde te ibas? Chepina ¿A dónde? Vale Te toca Cuidado un rato Ok Un rato A ver, vale Simón dice Corran Su mecha El parcursito Ese está muy largo No De modo Simón dice Deténganse Simón dice Escriban en el chat Suscríbanse a Capitán Gato Hola Vamos, vamos, vamos Bueno, lo dijeron ellos No lo dije yo, eh Mal video Simón dice Corran Alto Uy, ya tengo uno Tengo uno Tengo uno Para acá Lau, Lau, Lau Te quiero mucho Te quiero mucho Pero la Uy, se la cargaron Ay, no, agarra el checkpoint Bueno, no da igual ¿Y si fueron los tryhards O queda por ahí algún tryhard? Está ¿Están pujidos acá? ¿Pujidos o se murió? No sé Creo que ya casi va a acabar El parkour Digo, la ronda, eh No, no sé la verdad Ok, alto Simón dice alto Quiero probar algo, chat De aquí Simón dice Miren arriba Miren abajo Más o menos Si haces el salto bien Tienes un ¿Viste? ¿Alguien o no? O sea, adelantas tiempo Lo puedo saber Ahí, ahí, ahí Como lo hice ahí Y luego de aquí Creo que puedes igual Adelantar Acá adelante Miren esto, miren esto Miren esto Ok Es de aquí Volvielo Vale, watch it, watch it Creo que se puede adelantar Mucho tiempo Allá adelante Uy, panita Te caíste Ahí no agarra otra vez El checkpoint Ese cagado, amigo Pero no importa Sí, sí, miren abajo Alto Oh, tomanías Tomanías Ey, Aquino ¿Qué pasó? Ok, Simón dice alto Corran Ahí vamos Vale Acá adelante Es donde me caí Pero les digo que como Aquí como Un atajo, ¿no? De aquí Si haces esto Ven, 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 ven Bueno, aquí me salió malito No puedo pasar por aquí Por aquí Para repetirlo A ver Simón dice Miren a Capitán Gato Estamos a regresarnos un poquito Pero creo que hay como Un súper atajo, güey O sea De aquí saltas acá Y en vez de darte Toda esta vuelta Ay Muy malo Un chanzare ¿Quién están mirando? Él no es Capitán Gato Amigo, tu cara es muy rara Creo ¿What? Vale, de aquí Si saltas en este vlog Bueno Sigue tú ¿Me entienden, no? Simón dice Dime No, no, no Perdón, perdón Estoy leyendo Simón dice Deténganse Amigo, ¿cómo es que todavía no pierde? Yo sigo esperando What the fuck Ah, perdían todos Simón dice Corran Paren ¿Viste alguien? ¿Vas a saltar tú o qué? No, no Ya saben que la te jadean durísimo, eh Ya lo desaparecimos Ok, saltamos aquí Y en teoría Ven Simón dice, miren arriba mientras corren Alto Se hace este salto Y luego aquí Así Así aceleras Como están juntos No se ve muy bien Sí, sí, sí Ok, alto Simón dice alto Todos a rojo Todos a rojo El último muere, el último muere Espérate, espérate, espérate Tengo una, tengo una, tengo una Bye Chao Vale, vale, vale Ok Simón dice al azul Alto Ojito No sé si fue mi la Porque se separaron como tres Hay que matar al último Que en llegar, ¿vale? Vale, vale Simón dice Corran al rojo El último muere Eso sí No se preocupen No hay cambios No hay cambios El último muere Ay, Dios Puky ¿Qué haces, Puky? ¿Qué pasó? Dijo Simón dice Puky ¿Qué pasó? Ponga en el chat ¿Qué pasó? Antes que te mate Te damos tiempo No escucho nada ¿Cómo que no escuchan? ¿Cómo que no escuchan? ¿Tú vio Discord? Yo sí escucho, paritas Qué raro Ando esperando mi siguiente turno Ahora sí nos escuchas Puky Mira, Puky Entendemos tu situación Pero lo van a matar Dios Ah, no llegué ahí Simón dice Corran Simón dice Corran Corran, corran, corran Simón dice Salten mientras corran Simón dice Agáchense mientras corran Es que eso no se puede ¿Qué le pasa? No se me dio la indicación Dariga, amigo ¿Qué haces? Chale, no me salió el saltito Simón dice Hey, no, miembro del canal Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Haydan Pro Un saludito Vale, chat Recuerda Estamos esperando nuestro turno En la siguiente ronda No sé cuántos quedan Ojalá lo dijeran Ahora sí, miren abajo Tengo la esperanza De que ahorita van a decir Ay, quedan cinco personas O algo así Dos veces Burbuja, pero ¿Por qué pegas? No puedes pear ¿Se la dejamos pasar? Sin excepciones, capitán Sí ¿Literalmente eso hizo Flex? ¿Qué cosa? Mire, burbuja ¿Por qué me miras? No dije, Simón dice Están dándolo todos los que quedan Imagino, ¿no? Pero es que está bien Si, si le iba a perdonar Ok, vale Eh, dale, juega tú Juega tú, dice Ok, corran El último en hacer la acción Nos matamos No me importa el lag Simón dice corran Paren Simón dice paren Al azul, al azul, al azul Al azul Simón dice al azul Simón dice al rojo El último en llegar muere Yo por un momento dije No me tengo que ir al azul Avise, el último en llegar muere No vale, no vale saltar Mictia Mictia Simón dice al rojo Al azul, al azul El último muere Te vi Te vi Máquillarte Te vi Creo que ya casi acaban, eh Ok Dale Tenemos que tener un top 5 Vale, ya están cerca del top 5 entonces, ¿no? Porque lo dijo ahí Vale Simón dice Síganme Persíganme Oh, me salió mal ¿Qué dice el chat? Vuelvo, ¿qué onda? Quiera Salame, Chilio ¿Qué onda, Facundo? ¿Cómo estamos? Vaya, Chilio Recuerden, andamos esperando ahorita nada más Estamos haciendo Parkourcito de Chile En el server del Rubius Pero andamos esperando Nuestra siguiente ronda, ¿vale? Llevamos Una hora de directo Ok Una horita de directo Sigan a Capitán Gato Bueno, una horita y más, eh Llevamos una hora 30, creo Ok, Simón dice Simón dice ¿Cómo es que la gente apaga su cerebro cuando no dicen Simón dice, amigo? Salten Simón dice, salten Salten Es que ya la están Ya la están Simón dice Miren abajo y golpeen una vez ¿Cuánto va a sobrar en directo? La verdad es que yo tengo pensado unas dos horitas, chat Ok, miren arriba y golpeen dos veces O sea que ahorita viene la siguiente ronda Pero a lo mejor No estoy diciendo que vaya a ir Pero a lo mejor, a lo mejor, eh A ver tú, dale Simón dice, corran ¿A qué hora comenzaba esto? Bueno, no, todavía no, todavía no O sea, yo me comprometí a jugar dos horas en el evento de gato Y el evento de gato comenzó a las 3 O sea que Llevamos una hora 13 minutos No pasa nada Voy a tratar de quedarme todo el evento, chat Es que tengo que grabar unos videitos Y entonces Toca, toca Ahorita termina en 5 horas No, no, no Yo sí les iba a hacer un directo largo hoy Pero no alcancé a grabar los videos de Los videos para la siguiente semana Entonces Eh Pues tocó Tocó ahorita En vez de hacer el directo largo, grabar Y ya de ahí No sé si voy a volver a hacer el directo hoy en la tarde Pero en Buya a lo mejor O descanso, no sé Ya veremos Nuevo miembro, muchas gracias Ahorita lo leo Se va a hacer el percursito El último en llegar Simotis al rojo Ya lo tengo Ah, no salté Manguito perdió, manguito perdió Venga acá, manguito Manguito, no sé cómo es manguito Vale, ahorita Arce, bienvenido a los miembros del canal Oigan, chat ¿Saben que si se unen muchos miembros Podemos poner más emojis? O más emotes de los estos En el chat de YouTube Los miembros del canal pueden usar emojis, eh O emotes, como los quieran llamar Si se ponen muchos miembros Podemos ponernos más emotes Estaría súper cool Aunque fíjate que también ando pensando En volver a hacer directos En el canal principal Pero solo uno por Uno o dos por mes O algo así O tres por mes, no sé Uno cada semana O uno cada dos semanas Algo así Podría estar cool, ¿saben? Algún directito Algún directito Podría caer muy bien Saludame, please ¿Cómo se llaman los que hacen el juego? Simón dice Es este gato Y locochón Vale, dijeron que ya lo van a hacer rápido Porque se les va la hora Ok, ok Vale Simón dice Corran hasta el cuadro rosado de aquí El último muere ¿Con quién vas a grabar el video? Ahorita mismo Terminamos directo Y bueno Cuando terminen las rondas ¿No? O sea Ahorita sigue la siguiente ronda De ahí voy a grabar con Pancra Y con Dani Y No sé si Flex Y mañana Mañana Dani no va a estar Pero mañana voy a grabar con Raptor Bueno, ese es el plan Simón dice Agachados Lleguen hasta el rojo Estoy leyendo el chat Perdón Así que yo creo que a lo mejor A ver Hay posibilidad de que hoy en la tarde chat O sea, ahorita les estoy haciendo este directo en YouTube Todo cool Hola chat Un saludo Para todos los que están aquí viendo el directo Esperando Les estoy haciendo este directo en YouTube Pero los que son de Los que están viéndome en YouTube Recuerden que también tengo bulla Y hago casi Casi directos diarios allá Hago más directos allá que en YouTube Sinceramente Pero bueno Si quieren seguirme Ahí está el link en la descripción Y comentario fijado Guapos Tengo mucho calor por cierto Voy a poner el aire acondicionado más alto Este Pero bueno Deberían seguirme Link en la descripción Y comentario fijado Y Se me está ocurriendo Que a lo mejor después Si termino de grabar Más temprano O sea Ahorita vamos a Terminar este evento Supongo que Terminamos A las 5 Ah Ah vale Quedan 5 Quedan 5 Ok No esperen Dile si No Ok Simón dice Pónganse En el azul Que supongo que es este Simón dice Pónganse cada uno en el azul Es un morado Pero Simón dice Pónganse por acá Yo lo veo azul Yo lo veo Pónganse ahí Claro Ok Vamos a mencionar a cada uno Y vamos a explicar las reglas De este último Ah Mira aquí está Francisco Simón dice Pónganse acá Anzi Vale Invírenme todos por favor Ahí tenemos a nuestro top Ok Voy a comentar por el video Vale locochón Dame un ratito Vale Tenemos aquí a nuestro top 5 Que ha sobrevivido a la primera ronda Tenemos a Anzi Chan Senpai Churro Darick Y Stylux Perdón Bueno chicos Para esta última ronda Ah no si Daddy Queríamos un top 5 Y esto lo vamos a hacer en las 3 Para poder hacer algo distinto Vale Esto Para que no sea todo Simón dice Y pues Poder usar un poco más el juego Porque pues Hemos estado usando solamente Mecánicas físicas Queremos usar Algún poquito más De habilidad Que es Para los que saben del juego Vale Así que Primero que nada Ustedes Graben su perspectiva A partir de ahora Vale Ahora Esta parte si quiero que la graben Estoy grabando todo amigo Llevo una hora grabada Confírmeme cuando estén grabando ya Pongan en el chat Necesito que lo graben Si Dice Stylux Anzi ya está Darick también ¿Se puede el directo? No Grábalo Ojo Yo quiero solamente esa partecita Nada más No le decimos amigo La grabación Porque grababan con no BS Digo yo Digo yo el coso Y la próxima lo dices tú ¿Vale? Te lo voy a decir por privado después Ok Voy a dar las indicaciones de este Vale ¿Están todos? ¿Están todos? Confírmeme Confírmeme Luego cojo clip Es que va a durar un poco Pero bueno ya Sacas varios clips Ok Presten mucha atención Esta es la parte más épica Ok Presten atención Les he pedido que graben su perspectiva Porque vamos a romper la cuarta pared ¿Vale? Primero que nada Su labor va a ser no morir Ok Los podría pasarse Minecraft amigo Me cagaba de risa Simón dice Yo lo haría en un evento amigo Me haría mucha risa Primera persona Que lo consigue gana Ni bien lo consiga Dicen en el chat Y nos hacemos TP Y lo comprobamos Están grabando Así que no pueden trucarlo Amigos Si yo hago ¿Cómo se llama? Si hago un evento Me haría mucha risa decirles Mira que sortudo Mira que sortudo Churro de Stryker Parece no A ver si están en el océano Si se encuentran un barco Ya tienen el hierro Si están En un portal abandonado tal vez Me parece que tenemos A nuestro ganador aquí No vale robar Ni matarse entre ustedes Voy avisando desde ahorita Mata a un Iron Golem A manos amigo Con la mano ¿A no? No deja ¿Cómo que no deja? No deja abrir el horno Es que estás muy cerca Al spawn ¿No? Es por eso ¿Por qué no deja abrir el horno? ¿Cómo si no? Si participo Pero ya morí Ya perdimos ¿Los demás si les deja o no? O sea Están los últimos cinco Igual cualquier cosa Churro fue el primero En picar el coso Vale no le deja Bueno Churro fue el más rápido Cuenta igual Cuenta Dice que no puede Dice que no puede Cuenta Ok entonces Tenemos a nuestro ganador Churro Por no poder Cocinar Bueno fue el primero El minar el bloque No sé quién es Churro Felicia Churro Ganaste La primera edición Porque faltan dos partidas más La primera partida De las tres Felicia Faltan dos Es verdad amigo ¿Qué opina Daddy? ¿Qué opina Senpai? Pasado No me gustó ¿Sabes qué? Pues tienes Esa mamada Que Déjalo Que te pasa Ahorita vamos a hacerles una pregunta Si prefieren Tipo hacer El top 5 así O seguir Hasta que alguien se elimine Por si es que no les gustó Esta dinámica No Así no mola Deja Deja esta Para la final De tu video Y ya Vale Ok Listo Entonces Nada Que entre de vuelta la gente Vale Vale Pero no tenemos el ¿Cómo se llama? La vaina Ah Espérate Ahora lo Ahora lo pongo Tienes que hacerla Tienes que hacerla La perdiste Ok No 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 Ahí está Ahí está Vale chat Siguiente ronda Ahora si se viene Ah si Dejen de grabar Dejen de grabar Dejamos de grabar Yo estoy grabando toda la perspectiva Por si las moscas Es que el chiste era Simplemente Simón dice Pero bueno Pues si Yo quería añadirle esto Porque se pueden hacer muchas cosas En Minecraft Pero no sé por qué No se podía abrir el horno No me esperaba eso ¿Puedo traer dos? Sí porfa Uno de diamante Es que La gracia era esa La gracia era que al final Se ve con diamante ¿Saben lo que más me jode? Que tengo que darle dinero a churro Uh Churro ¿Qué opinas sobre eso? ¿Estás atenta para los clips? Toma los clips de los interiores ¿No? Mi palo Yo tengo el palito Te doy otro Ahí está loco chon Vale Nice Vale Imaginas que mi palo baneaba Güey Estará súper chido Vamos a poner una encuesta Vamos a poner una encuesta En el Discord Para saber si Si prefieren que sea así O O no Ah Para la parte de Del apartado de clips Ya pueden enviar su clip A partir de ahora No lo envíen por el chat general Que eso no lo vamos a ver A partir de ahora Ya tienen permisos para escribir Y enviar su clip Si es que lo tienen Si no pueden esperar hasta el final Del Del evento ¿Vale? Ya tienen permisos Ahí lo acabo de De activar En clips Mandan sus clips De muerte O de victoria Y en el caso de que hayan grabado Su perspectiva final Para el top 5 Mandan por ahí también Acabando directo O lo pueden hacer ahora Pero la cosa es que lo manden hoy Si no lo mandan hoy Lista negra Ok Ahora sí Entonces Vamos a poner la encuesta En la pestaña de anuncios ¿Vale? Para la final Porque igual ellos Las dos que quedan Las vamos a hacer mucho más rápido Para que Sí Tengamos rápido Los cinco últimos Nice ¿Vale chat? El chavo es el chavo Eh Si tienen los clips entonces ¿No? Si van teniendo los clips De la anterior De la primera muerte Que tuvimos Y la segunda Váyanmelos pasando Porfis Y estén atentos Para el tercer clip Ah no La primera Bueno la primera fue de Calis Pero igual si los tienen Adelante Lo que importa es de la anterior De esta que acabamos de jugar Y perdimos Igual la que viene Esto ahora No puede ganar ¿no? No si si puede ¿Cómo? ¿Son acumulables? Si 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 Vale ya está Eh Vayan al apartado de anuncios Y voten ¿Vale? En el apartado de anuncios He puesto una encuesta Eh Votan el número uno Si quieren que sea una final En el Minecraft real O sea que quitamos la plataforma Y bajan Y les pedimos que consigan Un ítem Y el primero en conseguirlo gana O voten dos Si prefieren que sea Eliminatoria Así normal Eh Simón dice Y el que pierde Pierde Y punto Así está Quedamos con uno Ustedes elijan Ahí tienen para votar Por ahora está muy reñido Voten solamente uno Por favor Está en el apartado De anuncios ¿Vale? En el apartado de anuncios Del Discord Van a anuncios Y votan por el número uno Si quieren que sea Eh La primera persona Encontrar un ítem Ponte la primera persona En conseguir madera Gana Y la primera persona De los cinco Que nos van a quedar Tipo el top cinco Gana O Con el top cinco Seguimos jugando Simón dice Hasta que quede uno Solamente Y vamos eliminando Así por suerte ¿Listo? Ah vale Alucard Muchas gracias Por los clips bro Vale La gente quiere entonces Simón dice normal Acabamos Acabamos normal No quiere No quiere en Minecraft Minecraft de De bajar Aunque estaba reñido Igual eh Así que yo supongo Que estuvo bien Una para el video Hubiera quedado bien Si no hubiera tenido Problemas como el horno Si hubiera quedado Muy bien por lo del horno Igual Lo pico el primero Así que no No pueden decir Que fue injusto Porque lo picaron Al mismo tiempo No El encontró primero El iron Todos mandaron sus clips Si a todos mandaron Su clip de muerte O de victoria Espero que si Si no Guárdenlo para mandarlo Al final porfa Del evento Vale Listo Ok Fanta alguien más Muchas gracias Arrancamos en un minuto Locochón ¿Te parece? Si dale No te preocupes Yo confío Queda 92 Bueno hay 92 De hecho No me manden por favor Sus clips de muerte Por Twitter Ni por Instagram Que tengo 37 menciones En Twitter Y en Instagram De clips de muerte Directamente nos voy a bloquear De Instagram Si hacen eso Por favor Y crear una pestaña De clips Acá amigo Les recuesta Mandarlo por acá 37 mensajes De gente que manda Sus clips Dios mío Por favor Y si no morí Si no morís No envías nada Ah no Pero tu perspectiva Anzi Tu perspectiva De cómo intentabas Conseguir el iron Eso necesito El top 5 Tiene que mandarlo Si o si A ellos Le va a caer Más sanción Porque esa parte Si o si Va a ser en el video ¿Les está gustando El evento por ahora? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Nel Sí A los que ponen No los vamos a banear Ya Ya por favor No uses de poder Ya arrancamos Cierra la Wailies Porfa Ay chat Estoy listo Para perder de nuevo Un cuadrito por favor Yo seré el policía bueno Confíen en mí Acabas de hacer Un super abuse Y ahora vas a ser el bueno Capitán va a ser El policía malo Yo soy el policía bueno Yo soy el policía Que si dicen Oni Chan Me compran Arrancamos Me dicen Cierra el baño Pero ya comenzamos Lo siento hermano No hay ¿Cuánto orinan amigo? ¿Cuánto orinan? What the fuck Ya están los que deben estar Listo Flex por favor Deja Deja tu novia en paz Te acabo de ver Cómo le robas Y churro por favor Equivócate Quiero matarte primero Vale muy bien Creo que ya está listo Todos en un cuadro Por favor Dejen de moverse Coño Dejen de moverse Esto ya va a comenzar Y recuerden no mover la cabeza Porque simplemente Hay gente que ha muerto De maneras muy estúpidas Y no queremos eso ¿Vale? Que se diviertan Esto no es para que se hiten Si perdiste Carajo La madre Ya está ya Inténtalo la otra vez Eres una ronda más igual Claro no pasa nada Y si ya perdiste todo Qué malo eres Hola El chiste aquí es divertirse Ok El chiste aquí es divertirse No toxiquear Y bla 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 ¿Vale? Eh... Ok Para la miniatura un momento Pueden mirar arriba por favor Todo el mundo mirando arriba Arriba Arrancamos con la segunda partida Tenemos acá a Locochon Y a otros 100 streamers Vamos con la segunda partida Primer ganador churro A ver quién gana en esta Arranco yo o arrancaste Locochon Eh... Arranco yo Tú arrancaste antes Muy bien Vamos suave ¿Vale? Para eliminar a poquitos cuantos Pero esta vez Simón dice Simón dice Agáchense Miren arriba Y golpeen una vez What the fuck? Dios mío Vamos Miren arriba Moani Dios ¿Cómo que agachense Miren arriba y golpeen? Y el policía bueno Mango ¿A dónde estás mirando? Mango ¿A dónde estás mirando? Mango 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 Elo 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 Bloomer ¿Qué haces? ¿Qué pasa? El policía bueno Te desconozco Locochon Ok Todos de pie Uy 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 No dije Simón dice hermano Las chicas que están al lado Mio sí se movieron Eh Ok Ahora sí todos de pie Uy la chica Nymph Eso ya se movió otra vez Nymph ¿Qué acabas de hacer Nymph? Se la va a tronar Locochon dice Todos de pie Mirando arriba Dijo Locochon Amigo el panita Que está enfrente mío Se paró Voy a suponer Que no me escucharon Locochon Ah es cierto Simón dice Todos de pie Mirando para arriba Le perdonó la vida Es porque Es porque es una mina Una minita ¿Qué onda Gerardo? Admin Puedes poner el Andal ese Ok Dale capitán Te toca Hay tres personas Que se han ido Que se han ido Injustamente Y que tienen pruebas Así que los voy a volver a meter ¿Quiénes? Hay una Una que no logró entrar Y Fallo y Senpai Que no Que según ellos Este Si están agachados Es que te digo Lo de estar agachado A veces se buguea Si lo hacen Por eso no hay que fiarnos mucho de eso A veces parece que están Que están parados Pero realmente están agachados Sino que es un bug Disculpen entonces Disculpen A Toh Y a Chavo Vale Me están pasando los nix Dame un momento Anda Anda Si no Si Vale Muy bien Ok Simón dice Todos de pie Mirando abajo Ok Ahora miren arriba Y a Fallo ya puede entrar Le dije a Flex Que se muera Y le dono amigo Y dijo acepto Flex ¿Qué haces acá? Flex Flex Puj Ok Flex Vete a un cuadrito No te preocupes No te voy a golpear ¿Hola? Allá adelante hay un cuadrito Flex Si Simón dice Tranquilo Muy bien Ok Agachense Simón dice Agachense De pie No es cierto Ok Ok vale La chica de al lado Mio no está agachada Wtf Y Simón dice Corran 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 Tranquilos Simón 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 dice alto Uy ya tengo uno acá Lo siento Chipina Te vi Te vi ¿Qué es ese nombre amigo? Chipina Quedan un montón amigo Porque nadie muere Simón dice salten Agachense Luisardo Por favor No tarden en saltar Que hay gente que está saltando Con una conexión de 30 años Ok Salten Salten dos veces No dijo Simón No dijo Simón No dijo Simón Rocoleta Rocoleta China Móvete un poco Tranquilo Ver Ok Nadie más tiene problemas ¿No? Nadie más ha sido eliminado injustamente ¿Verdad? Igual estoy leyendo el disco Leí el chat general Por si alguien fue eliminado Por un bug o por algo Igual Ustedes lo tienen grabado Así que Vamos a confiar en ustedes ¿Dónde estás Flex? En teoría ya todos están Uy Hello 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 ¿Por qué estás agachado? Darkness My old friend Chicos Acabo de llegar Ah De verdad Hello había muerto por Por eso ¿no? Va Sí Ok Vale Nada Sigue esto entonces Ok Corran 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 Simón dice corran Oh Acá murió Hany Sí Sí Dale Ok Stop 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 China Te vi Simón dice alto Te vi China Te vi China Te vi China Te vi China ¿Por qué saltaste China? China Corran Esto acaba de llegar Y ya te vas No puede ser No espera Acaba de llegar Pero Perdió Acaba de entrar Hace medio segundo Recién estaba buscando Un cuadradito para poner Ok 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 Perdón Perdón Vale vale Continúa Continúa Esta es linda La que está acá atrás de mí ¿No? Simón dice Ya no miren abajo Miren donde quieren ustedes Ya tranquilos Ya sigue tú Capitán gato Ok Vale Simón dice Miren a locochón Porque hay gente Corriendo No corras Silvio Ah es verdad Es que lo estaba buscando El que le pierda la vista Lo matamos Mira 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 Cómo va a morir Ve cómo va a morir Miren A ver dónde soy Parece que no hay peseza Vijo Yo me moví caminando Para buscarlo Vuela súper rápido Vuela súper rápido Que os voy a morir Es que el teclado estaba presionado Ok, capitán dice salten Muy bien, corren, corren, corren Vengan abajo Me están mirando, me siento nervioso Ok, dejen de mirarme Uy Yo vi a una chea que se volteó ahorita, eh Pero no voy a decir Y ahora sí dejen de mirarme Está shifteando el gato ahí al lado Simón dice Simón dice Eh, quiten la lluvia, por favor, Admi ¿Puedes? Simón dice, caminen Por donde quieran Sígueme mirando Ok Ok, Simón dice alto Simón dice, ya pueden dejar de mirarme Ok Ok, caminen Uy Matallado Churro Te tengo, hermano Te tengo Matenado al churro Gracias, justicia Vamos, churro Lo va a ganar doble, churro Ya, ok Sigue tú Corre Simón dice Escriban en el chat Locochón es el mejor El último que voy a escribir Pierde Su madre A la verga Ok, corran, 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 corran Uy, 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 amigo Yo lo tengo, yo lo tengo Estefanía Ajá Simón dice, corran Simón dice alto Simón dice, corran Simón dice alto Simón dice, corran Simón dice alto Corran No, otra vez caí en eso, amigo Pero creo que no me vio Creo que no me vio nadie Se me honesto Se me completamente honesto Creo que no me vio Se me honesto, hermano Se me honesto Te voy a perdonar Te lo juro por Dios Si eres honesto Te moviste Amigo, si me moví, eh Pero no, quita la lluvia El coso este está FK Quita la lluvia Ahí está, ya la quito Adris Rehímos 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 Vale Hay que hacerlo Hay que eliminar gente más rápido Locochón Así que prepárate Que se viene una super Eliminada Simón dice Todos vayan al azul Atento, locochón El último en llegar Muere Rápido, rápido, rápido El último en llegar Muere, el último en llegar Muere Chao, chao Amigo Chao Vale, ok Hagamos algo más rápido Ok Vayan al rojo, vayan al rojo Vayan al rojo Cuanta gente acaba de ver ahí saltar Simón dice Vayan al rojo Ok El último en llegar Muere Último en llegar Muere Alto Acuérdense que no Ok, vas mate Acuérdense que no pueden correr y saltar Estamos diciendo que vayan No que corran y salten Así que no corran y salten Porque si no se van Vale, sigue Hay demasiadas todavía Hay 73 Hay que hacer esto mucho más rápido Locochón Que se nos va a la hora Que habíamos dicho Simón dice Todos al azul Todos al azul Todos al azul El último en llegar Muere El último en llegar Muere Pollo, deja de saltar Que te vamos a sacar No pueden saltar No pueden saltar mientras corren Simón dice Todos al rojo Todos al azul Todos al azul Mentira, mentira Todos al azul ¿Por qué? No, Dios También te vi armando Volteaste armando Cuidado, eh Ok, todos al azul Todos al azul El último muere El último muere Simón dice Todos al azul Simón dice Todos al rojo Simón dice Todos al azul Isa ¿Dónde te ibas? Mentira Al rojo Al rojo Al rojo Simón dice Todos al rojo Dios Simón dice Todos al azul Al rojo Al rojo Al rojo Simón dice Todos al rojo ¡Amigo! ¡Simón dice todos al azul! ¡Amigo! ¡Simón dice todos al rojo! ¡Simón dice todos al rojo! ¡Al azul, al azul, al azul, al azul! ¡Amigo! ¡Simón dice todos al azul! ¡El último muere! ¡No corran y salten que van a morir! ¡El último muere, el último muere! ¡Listo! ¡No veo nada amigo! ¡Simón dice todos al rojo! No veo nada El último muere, el último muere Vale, Armando Dale, locochón Muy bien, eh, corran, 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 corran Corran, 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 corran ¿A dónde te vas, Pato? Pato, 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 Pato Se está salvando de varias, eh De varias se está salvando Pato, 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 no, es que no, tenemos que Ahí está linda, la estoy viendo De varias, ya la he visto varias veces Ok, eh, locochón dice corran Oh Ay, Dios, qué lindo Ay, no había el otro chavo Si te vi, chavo Vale, Simón dice corran Corran por todos lados, corran, corran Ok, salten, salten ¿Me ha ido? Ahí saltó Simón Ok, alto Simón Capitán dice alto Simón dice Simón dice deténganse Tengo frío Caminen Ok, miren a Capitán Gato Simón dice Miren a Capitán Gato Capitán vuela Para que te vean Porque no saben dónde estás Ok Vamos, vamos, vamos Los NPCs Me puedo volar rápido, chicos Vamos, 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 vamos El que no me mire Lo sacamos El que me pierda de vista Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Corran, 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 corran Ahora Simón dice Miren a mí Ahora miren a Capitán Gato Ok, ahora sí Miren a Capitán Gato Vale Simón dice Miren a Capitán Gato Ahora mirenme a mí Está en cámara No se pueden quejar Está desde mi perspectiva Cómo voltean la cámara Ya, así que esto es 100% Acá no hay laja Acá no hay nada Dani, gracias por los 10 pesos Ok, Simón dice Dejen de mirar a Capitán Gato Y caminen Simón dice alto Agáchense Se agachó ese de allá Listo Top 50 casi Simón dice Corran Alto Ven para acá Ven para acá Vale Estén preparados Para los clips Chat Tengan preparado el clip Por si muero Siento que voy a morir ¿Puedes porfa? Siento que voy a morir ahora ¿Por qué llueve tanto, amigo? Siento mi muerte presente Ok Simón dice alto Simón dice corran Simón dice alto Simón dice corran Alto Simón, Simón Simón dice alto Simón, Simón El último en seguir la indicación Lo voy a sacar No me importan sus conexiones de internet Simón dice todos al rojo El último en llegar muere Sin saltar Simón dice al azul Al rojo Al rojo Al rojo Ya está, ya Simón dice al rojo El último en llegar muere Acá vamos a sacar varios Fácil Simón dice al rojo Tiene el rojo Escondido Simón dice al azul Simón dice al rojo Al azul Uy, se giran un montón, eh Ya estamos en top 50, chat Simón dice al azul Ahorita lo van a girar, ¿no? Simón dice al rojo Simón dice al azul Simón dice al rojo Simón dice al azul Al rojo Al azul Ahorita lo van a girar Ahorita lo van a girar Ahorita le di un derrape cerebral Amigo, es muy complicado Vale Simón dice Síganme Alto Síganme Síganme Ahorita lo van a girar Ok, Simón dice alto Simón, Simón, Simón 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 dice Síganme Simón Simón dice alto Simón dijo alto Simón dice Síganme al rato Mis fans Simón dice todos al rojo Ahorita la voy a voltear, ¿no? Le gusta voltearla Lo sabía ¿Sabes qué puedo hacer? Vale Simón dice todos al rojo Todos al azul Te vi, te vi, Dani Te voy a dejar vivo porque estás muy metido Simón dice todos al azul Simón dice todos al azul Simón dice todos al rojo Todos al azul Simón dice todos al rojo Simón dice todos al azul Simón dice todos hacia mí Al rojo, al rojo, al rojo, al rojo El último muere ¿Dónde te ibas, Lau? ¿Dónde te ibas? Se fueron esos rojos, amigo Eh, dijo que lo siguiéramos Dijo que lo siguiéramos Simón dice todos al azul El último a llegar muere Ahí matas, locochón Ya, me chefúo Aquí no hay excusa Todos al rojo Todos al rojo El último muere Luluz No, linda Ok, quiero probar algo Eh Necesito dos Necesito, necesito Este contigo no se va a poder Ok, necesito dos Vente Vente Kendo y vente Burbuja ¿Cómo puedo hacer un ejemplo? Los mata Pero por qué vienes Kendo No dije Simón dice Dios Ok Simón dice Corran Simón dice alto Simón dice corran Alto Que miedo chat Rojo, 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 rojo Ok, Simón dice vayan al rojo Ok, alto Simón dice el último que llega al azul muere Dijo Simón, 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 Simón Ok Uy Llegaste último Ok Simón dice pónganse en un cuadradito del mapa Ok Ok Sí, sí, sí Es gente que fue sacada injustamente Así que tranqui Hola Quiero probar algo pero necesito menos Ocupo menos, vale Hay que sacar gente más rápido loco Chón que se pasa la Ok, miren arriba Simón dice miren arriba Miren abajo Ay, aquí está linda Ya, Lurrus, ahora sí, ¿no? Ok, Simón dice miren abajo Simón dice miren arriba Golpeen una vez No dijo Simón Salten No dijo salten Digo no dijo Simón Ok, Lurrus dice salten No, no, no Uy Ok, lo viste Ok Top 30, amigo Simón dice agáchense De pie Simón dice de pie Salten Simón dice agáchense Casi salto Casi salto, amigo La cochón dice salten Ok Cuidado con el agacharse Sí, 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 no te preocupes Simón dice Pónganse en un recuadro verde Con su variación que es el verde oscuro Aún nos quedan unos 30 personas Más o menos No ha dicho que dejemos de estar agachados, ¿no? ¿Qué se demoran hace tanto, Raccoon? What the fuck Si no les queda Si no les queda Pónganse en los morados acá Simón dice Pónganse en los morados A los que no les quede Cuadradito Espacio Vale, te toca a ti Ok Simón dice mirenme Lo cochón Ponte atrás de ellos Para que mates al último En hacer la acción, ¿vale? No importa el agach No importa nada Simón dice golpeen Simón dice golpeen Dos veces Salten Simón dice salten Simón dice golpeen Salten Uff Dani saltó, amigo ¡Dani saltó! Salten Simón dice salten Simón dice salten Y sigan golpeando Simón, Simón, Simón No, déjalo, déjalo No, déjalo, déjalo Ok, 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 ok Ok, dejen de golpear Mictia, ¿por qué no estás golpeando? Amigo, sí dejé Sí dejé de golpear, amigo No Ahora sí, dejen de golpear Sí me saqué de pedo, güey Ah, güey Me sumió la mollera Simón dice dejen de golpear Simón dice miren a la cochón Miren a mí Ah, eres tan tonto Es que Simón dice miren a mí Mi cerebro me engañó, amigo Miren a la cochón Ni modo Simón dice miren a mí Pero qué susto, amigo Me sumió toda la mollera en la cara, güey Ahí muero por detrás Llegó la cochón y me la metió, amigo Tu comando va a ser a mí, ¿vale? Vale Bueno, a ver Top 30, nada mal, eh Top 30 yo creo que no estuvo mal, chat Es la ronda que más hemos durado Ya van a dar las 5 Ay, a las 5 iba a grabar, güey Bueno, sacaron clip, ¿no? Ya tienen los clips Es importante el clip de la anterior ronda Y esta ronda Ya saben que son como 30 segundos Antes de la muerte Y 30 segundos después, amigo ¿Qué cosa te mató? Te metió Ah, te metió Ah, pues vino Vino y me metió Un pinche palazo en la mera mema, güey La cagué Yo ya iba a decir ¿Por qué esos güeyes siguen golpeando? Ni modo, chat Al menos duramos más Esta vez duramos más Estuvo nice Estuvo nice Estuvo bonice Como dicen los chavos A ver, ¿vamos mutearlos? Caminen Oye, amigo Soy muy malo Para el simondice Te lo pasé por Twitter Muchas gracias A locochón, a locochón Mírenlo, mírenlo Debería dejar de grabar, ¿no? Simondice Agáchense Miren arriba Y golpeen una vez Debería solo grabar Cuando estoy en la ronda No cuando estoy esperando La pinche ronda Porque miren Voy acá Videos No puedo mostrar Esta carta de videos Pero bueno Tengo Grabados Locochón dice Salten ¿Dónde está? Ok, locochón dice Mírenme a mí Simón dice Mírenme a mí Acá, Rubi Mírenme a Capitán Gato ¿Es esto? No, este no es ¿Cuál es? ¿Cuál archivo es? Ok Ah, ya, ya Simón dice Mírenme a Capitán Gato ¿Hemos durado un buen rato Todo por música? No tenía música Porque literal no podía moverme Me espanté con el grito de Silvio Perdón A ver, chas Yo les dije No soy bueno Tampoco a punto de ganar Pero igual está cool Está cool participar O sea Si nos invitan Pues hay que participarle, ¿no? Yo soy muy Yo soy bueno en Simón dice Porque Mi siempre Hago caso Y siempre gano en Simón dice Por eso O sea que siempre la he descado a Simón Ya Yo la cagué O sea, literal Cuando dijeron lo de golpear Me agarró Me agarró Esprevenido Ah, ¿pues qué? ¿Por qué no juegas otro juego? Dicen Eh, porque estamos en el evento De Gato Simón dice Todos al azul Al rojo Todavía falta para que terminen Hay que esperar Vamos a reclarar el server A ver cuántos quedan A ver, hay que saber Que dos mínimos son Gato y Locochón, ¿no? A ver, a ver ahorita Que salga el ping ¿Sabes qué? Vamos a darle una ronda La última ronda La última ronda Y a descansar, chat No carga esto, eh ¿Quieren ver la IP? Me lo he mostrado Igual Igual la IP Creo que sí está pública No, no Sabes que no la voy a mostrar Creo Ah, mira Quedan pocas personas Porque dos son Dos o tres son admins Entonces deben quedar 17 Le haces caso a tu mamá Por eso siempre gana Simón dice A ver, voy a poner esto así Y voy a ponerles drops Que no les he podido poner Oye, el action Me sale que está grabando Espérate un segundo Esto lo cierro Action Action es el programa Que uso para grabar, ¿vale? Ahí está Tengo ahí Todas las cosas de Minecraft Grabadas Igual no se entiende De hecho les puedo mostrar Les puedo mostrar No van a entender nada O sea, no hay spoiler aquí De nada O sea, sí hay Pero no hay ¿Me entienden? Porque en realidad No van a entender Lo que hay en las perspectivas Pero bueno Ahí tengo el action Listo para grabar Les pongo drops Porque estamos en Voy a ponerles 20 drops A 30 minutos Porque yo creo que eso Va a durar la última ronda Ahí les tiramos muchos drops Llevamos dos horas Diez minutos de directo Espero que les estén pasando bien La verdad es que está cool La verdad es que está cool Si te puedes ir Bueno, pues si tú quieres Puedes Pero me pondré triste, ¿vale? Haz lo mejor que puedas Yo lo intento, chat Yo la verdad es que Cuando me dijeron Que iba a ser de Simón Dice Me la pensé O sea, me dijo Gato Que tenía un evento Y yo dije Ah, pues va Y luego me dice que Simón Dice Y me quedé como Bueno O sea, está cool Pero yo soy muy nube en esto Amigos Si le pones, por ejemplo Un evento de parkour A lo mejor si me defiendo más O No sé Incluso un evento de Minecraft acá Como por ejemplo Encontrar algún objeto o algo Eso podría ser Pero si me pones Simón Dice Güey En la escuela Nunca en mi vida He ganado un Simón Dice Soy muy malo en esas cosas Entonces no se me dan bien Y quiero hacer pipí Voy a volver a recargar el server A ver cuántos murieron Ok Simón Dice Salten dos veces Ahora agáchense Es que son de Perú Estos chicos Locochón y gato Chicos Es por eso Es que yo no entiendo El acento peruano Cuando dicen Simón Yo escucho pecausa Ah, es cierto No va a poder Ok Esos dos están separados Vale Link Games y Lau Venga, venga, venga Uy, no Linda, no vayas Lau, ven Estoy delante tuyo Linda, no vayas Lau Quedan 14 o sea menos Los más Quedan 12 Le habló a Linda, eh Ok, ok Pero no se movió Venga, venga, venga Dijo locochón Nah, él sabe Ok Eh Simón dice Persigan a Capitán Gato Simón dice, Simón dice Simón dice Persíganme a mí Cuando dicen a mí Persigan a Capitán Gato Digo ¿Y quién es Simón entonces? ¡Veve a tu cojo! ¡Veve a tu cojo! Yo sé que eres re fan, mi Gato Lo sé Ah, mataron a Gato Eres un grande Soy peruano No pasa nada No tengo nada con los peruanos Lo dije en broma Lo de que paga Lo de pecausa Ok, Simón dice Agáchense De casualidad De alguno De todos los que están aquí en directo Por cierto, muchas gracias a todos por estar aquí ¿Saben cuándo se vuelve a acomodar el horario? Eh Para Latinoamérica O sea Porque por si no saben Aquí en México Por si no saben Aquí en México Son las Aquí en México Son las Ahorita las 4.50 Bueno, pongan Bueno, pongan ustedes Que ya van a dar las 5 pm Ok En México ya van a dar las 5 pm Pero en Perú Son las 6 pm En Argentina Creo que van a dar las 8 o las 7 Depende en qué lugar estén Viviendo De Argentina, creo En Colombia Igual ahorita ya son las 6 Casi, casi Tienen una hora más ¿Vale? O sea, casi, casi En todos los países de Latinoamérica Ahorita mismo Casi todos Tienen una hora más Que México O En el caso de Argentina Tienen 2 o 3 más Y no sé si otros países Como Chile O algo así A lo mejor tengan más horas Pero Me dijo Pancracio Que él es de Colombia Que Eh Próximamente No sé si es en Marzo En abril Creo que en abril Es el cambio de horario Y en abril Creo que Se vuelve otra vez A como estaba antes O sea, que Tipo Colombia va a tener El mismo horario que Perú Y que Bueno Colombia va a tener El mismo horario que México Perdón Y Perú también Igual que México ¿No saben exactamente eso? En Chile son las 7.50 O sea, que en Chile Son 3 horas más Igual que en Argentina Más o menos Vale, vale En Bolivia son 2 horas Ok, ok Costa Rica son las 4.50 Ok, Costa Rica tiene El mismo horario que nosotros A mí más que nada Me interesa tener El mismo horario Yo que Pancracio Bueno, que Colombia Que Perú Argentina Pues imposible Pero al menos Pues Colombia Me sigue por Flex Y por Pancracio Porque ellos Ellos graban conmigo Seguido, ¿no? Y así Me la paso con estos Pues que tengan la misma hora Que yo me sirve Porque Pancracio Tiene que ir por su hermana Flex este No sé qué hace Flex Pero algo hace Se desvela mucho No sé Creo que con Flex Es al revés Con Flex me sirve este horario Verdad Igual Entonces nadie sabe exactamente Como cuándo es Me había dicho Pancracio Creo que en abril Pero a lo mejor es en marzo A lo mejor es en mayo No sé Si alguien sabe Pues que lo diga Si no sabes No lo digas O sea Si no sabes De lo que te pregunto Vamos a ver cuántos quedan Simón dice El último que llega al rojo A mi cuenta Y se las voy a pasar Simón dice A la cuenta de tres El último que llega al rojo Será eliminado ¿Vale? Ya Uy Pero dije la cuenta de tres Sí lo escuché La cuenta de tres Creo que mataron a Linda Acabo de escuchar a Linda gritar desde su cuarto Y Sí ya no está Linda aquí en la lista Queda Queda De participantes quedan siete Queda Link Shadow Y Lau Games A ver si no les conozco Escucha a Linda gritar Simón dice A la cuenta de tres El último que llega al cuadrado rojo Seré eliminado Uno Dos Ya Pero Muchachos ¿Tú qué opinas de este? ¿Tú qué opinas de este? ¿Para tener dos dos? No, no, no Déjalo, déjalo Vale Ponte el control De retroceder Ese tal link El policía bueno ¿Dónde quedó lo cachón? Muy bien Ok Corran Corran Olvidé el orden Me olvidé de la orden Locochón dice Corran Simón dice Corran Estaba escribiéndole a Gato Una cosita Ven al grupo cuatro de Discord A ver A ver Grupo cuatro de Discord ¿Dónde está eso? Hola amigo Flex Ya viene aquí Flex Habla Amigo Amigo Me dice que vaya al Discord Al grupo cuatro Y no habla el baboso Y se va Se cayó Discord Se cayó Discord Yo sí estoy amigo Yo sí estoy bien aquí Se le cayó Se le cayó a él Ah se le cayó a él el Discord Ok Tenía que ser pobre Fuega con Flex Me cae muy mal Ese ser humano Perdón Se le cayó a él Sol Se le cayó a él Ah, me está marcando Hola Flex Aquí estoy, bro ¿De verdad no te sirve el Discord? Acabo de contestar la llamada, ahí está Hola Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? ¿Tres veces campeón? Ay, hermano, tenía que ir a orinar en la primera Porque yo la ganaba ¿Cómo es que el francés que no habla español no se está ganando? ¿Primiento a Miseria? ¿Mande? ¿Cómo es que el francés que no habla español no se está ganando? El francés Aquí en Madcaos ¿Me estabas buscando en Madcaos? Sí, te estabas trendipeando Ah, what the fuck Me salí, creo ¿Cuándo grabamos el video este de... De... De Verre Amigo, tú me quieres matar No, pero yo, yo O sea, para el primer video voy a... Por favor, déjame ser el cazador Te voy a traer a jadear de lo más feo, amigo ¿Hacemos un cazador? ¿Eh? Si quieres Si quieres hacemos... Pero yo con el Electrochock ¿Qué me ayudarás a hacer un speedrun? ¿Cuándo? Ah... A lo mejor mañana estoy Va, si quieres tú lo streameas Yo lo grabo Mañana Creo que eso lo grabo para... Para Raptor Y para mí y ya Ay, qué puta risa va a ser, loco Ahorita estaba probando Y me pegó un zombie Como tres hits así Amigo Es horrible Te quiero cazar, amigo Un man con tremenda Voy a ponerme hacks Ah, que el tema... Llegaba volando contigo Volaba Llegaba volando contigo, güey Ya perdimos, yo veo No pasa nada, güey Digo, ¿qué? 100 dólares No necesitaba Igual que, o sea, son 100 dólares Que ya no se van a llevar A la asociación de perritos Y es culpa del señor Gato De Capitán Gato O sea, no es nuestra ¿Le escribiste eso? ¿Te imaginas? Maldito desgraciado Por tu culpa Se quedaron sin dinero Los perritos Le ponía Pasa Eh, recuerden pasarme la... Recuerden pasarme las perspectivas Todavía no ha terminado la ronda, ¿verdad? No Yo quería hacer un speedrun ahorita Con el collar Pero me dio huevo ¿Me dio huevo? O sea, medio... ¿Comiste huevos? Sí, porque no me voy a pegar Dos veces la trucutada Porque no quiero grabar Un speedrun ahorita Y después un speedrun contigo Te quedaba otro tatuaje quemado Ahí, amigo Cryhard ¿Y este no te lo hiciste? El huey Dedicación Dedicación y esfuerzo Huey, está horrible Le tengo que bajar el nivel Otra vez Te voy a llamar electro, amigo Ay, no El Radio Shack Lo llamaba Todo electrocutado El tronopay A mí no pasa tu velorio, ¿no? Tu velorio Para los que no tienen Ni quieren contexto Se la comen sin pretexto Para los que quieren Para los que quieren contexto Chat, me la como sin pretexto Espera, ¿qué? No, ahora sí Ya perdimos, sí Sí Ganamos, pero pues ya Estamos en el salón de la fama Ganamos psicológicamente A ver, yo Yo me doy ganado Porque perdí a los 30 ¿Sabes? Y aparte Me perdonaron varias Güey Dije Cuando tú me dijiste Pierde Pierde Y te doy dinero Yo salí corriendo Por todos lados Y le dijiste ¡Bug! ¡Bug! ¡Sí! ¿Me viste? Escuché, amigo Escuché Ay, amigo Qué bueno fue ¿Qué hay matcados ahora? Nada ¿Qué han metido? Hay bedwars Pero creo que lo cerraron No sé, algo así Y está el parkour Que es lo que hago Sí, y el survival Pero la verdad es que A mí no me llama tanto El survival anárquico La verdad Es que hay solo Yo estoy haciendo un survival Así de gente decente De simios Ah, sí me habías dicho Sí, les hice preguntas Filosóficas Filofósicas ¿Viste la mía, amigo? Yo te envío Te llené un formulario Pero Pero No, pues fui Fui de encubierto Te llené un formulario De encubierto, amigo El correo SilvioGamer Así no El correo ¿Cuál puede ser? Buscaba a Silvio Y salía mi correo No soy SilvioGamer El correo Pero un otro Yo creo que es este No, no soy este Yo puedo saber Cuál eres tú Julio César Alfaro Te prometo que sí Y en euro Amproc SilvioGamer HD Arroba Y ¡Demonios! ¡No, ese no soy! ¡Ese no soy! ¡Este era el Este se llamó SilvioGamer Alguien usó mi correo Alguien usó mi correo ¿No eres tú? Seguramente alguien usó mi correo Amigo SilvioGamer Yo creo que yo sé Cómo ser A ver si eres tú Va viendo las respuestas ¿Cómo serías? ¿Eres tú, hermano? No, ¿por qué? ¿Cómo sería tu mundo de Minecraft Perfecto Completo de los compas? ¿Quién sabe? Debe ser un fan tuyo Amigo Debe ser un muy fan tuyo Con eso ya me das a entender Que es muy fan tuyo En el caso De que veas a Quien robar Un instrumento De Minecraft ¿Cómo reaccionarías? Le cortamos una mano Amigo Yo escuché que un presidente Dijo eso, ¿eh? Yo creo que debe ser él Un candidato A presidente de México Sí, sí Lo llamaban El bronco, creo El bronco Nick de Minecraft Ay, demonios Ay, demonios ¿Quién va a ser? Tengo que ver Todas las solicitudes Habían Chicos, ustedes están enfermos Literal Me meto aquí a respuestas Y las pongo en general, loco ¿Cómo las pongo en general? No sé, amigo En caso de que alguien Te quiera robar de vuestras Y las cosas que hago Se supone que es una utopía Lo mato, lo mato, lo mato Amigo, ya comenzó Lo mato, lo mato Ya comenzó, amigo ¿Hola? Vamos, espera, espera Ya estoy yendo Vamos a la llamada Te suicidas Vamos, vamos, vamos Si te matas, me mato Vamos, vamos Como Robo y Julieta Vamos, vamos, vamos Vamos No voy a matar Mira, a mí lo que no me gusta En un evento Es que sea injusto Y por eso es que Toda la gente que considera Que los han sacado injustamente Los he metido de vuelta ¿Vale? Porque ustedes Están transmitiendo en directo Se sobreentiende Que no van a Que no van a mentir ¿Vale? Así que se sobreentiende En esa tercera ronda Espero Ah, de que hay gente Que decía que La habíamos sacado injustamente Entonces los metí A los que habían dicho eso Porque pasaron su pide Que era injustamente, ¿no? Por lado O cosas así Pero Pero bueno Vamos a intentar que estas veces Tratemos de sacarlos menos injustamente Y pues que no haya ninguna queja De De que si alguien ganó 100 dólares No ganó justamente O sea, no quiero tener Luego problemas con eso De, ah, no Estaba comprado el juego Shadowne tenía una ganada De por sí Porque es muy bueno No, no, no No está comprado, amigo 100% el hit Imagina a Shadowne Traijar en Simón Dice Ya lo he visto todo, hijo Uy, traijardeaba eso Ya lo he visto todo, hijo Traijardeaba el intrajardeable No te conozco, amiga ¿Quién es el verde? Vale, arrancamos ya ¿Quién es el verde? Estamos todos Hay que hacer esto rápido Que ya nos pasamos de la hora Y ese palote Vale, vale, vale Rapidito, rapidito Ya están todos Ahí está Alex Amigo se me acercó Y me preguntó ¿Y este palote? Please Ya estás, Alex ¿Qué pedo? Una consulta A la gente que está viendo El evento O sea, los que Perdón, los que están jugando El evento Los streamers ¿Les está gustando? ¿Sí o no? Tajante Respondan en el chat Vale, pues Les tenemos Una sorpresa ¿En serio? Sí, sí, sí A ver, ¿cuál? Al terminar Al terminar Al terminar el evento Al terminar el evento Ah, ok, ok ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cuál sorpresa? Me dices por privado No me dijiste nada Un NFT Claro No, no le digas El golem de Willy Después ya Van a querer ganar todos Vete a la verga Qué épico La tan 3, ¿no? Al final del evento La cosa sorpresa Tras bambalinas Acompañándonos Willyrex Para un meet and greet Exclusivo Con el que gane Te imaginas, amigo Te imaginas Les va a dar un curso De cómo comprar El FTS Presentarán a Simón Vale, listos Empezamos No falta nadie más, ¿verdad? Arrancamos Sí o no Pongan en chat Ya estamos todos Ya estamos todos Ya estamos todos Ya estamos todos Hola, Lina Vale 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 Ok, arrancamos entonces Vale, todos por favor Miren arriba para la Para la toma aérea De la tercera ronda Ok Volvimos, chas Volvimos Ay, espera la acción Ya me mode Creativo Vale Ok, arrancamos con la tercera ronda Aún quedan todavía Varios streamers por acá Voy a mostrar Y panorámicamente La tercera ronda Todos miren por favor Y salten Hacia donde estoy yo Ahí están los streamers Que quedan para esta tercera ronda Un montón de gente Que está en directo ahora mismo Vamos a ver Quién se lleva Los últimos 100 dólares Así que dicho esto Arrancamos, chicos Pongan todos en el chat Que sí Para hacer un zoom ahí Con el editor Listo, perfecto Ok, ya todo el mundo Puso que sí Ahora sí Empezamos Obligame Yo no voy a perder Ah, qué pasó Arranco yo Vale Cierren la white list Por fa Cierra white list Ok Última oportunidad, eh Y así Ay, Dios, amigo Si puso en primeros Lo que más odio es el spam ¿Dónde está fallo? ¿Dónde está fallo? ¿Dónde está fallo? Ah, si fallo No, fallo hay que sacarlo de una Sí, sí Ese hombre puso spam Dios, hermano Mucha filiado Pero no, 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 no No, 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 no Vale, vale Ya, ok Ahora sí, entonces Eh, 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 eh Solamente traten de no morir al comienzo Porque va a ser muy lamentable Que mueren al comienzo Y va a quedar inmortalizada mi video Así que Aunque se aguanten hasta la segunda ¿Sí? Nada más Solo les despide eso ¿Vale? A partir de ahora Recuerden El comando es Simón dice Y no se olviden de pasar sus clips al final Que si no los mato Ni bien mueres Pasas tu clip ¿Vale? Que esta ya es la última ronda Ok, arrancamos Todo el mundo mirándome, por favor Todo el mundo mirándome Y empezamos A partir de ahora Funciona el comando de Simón dice ¿Vale? ¿Qué es eso? Así que Empezamos Vale Arcazo, arcazo, arcazo Pónganse en un cuadrado Pónganse en un cuadrado Flaca, ¿qué haces acá? Pónganse en un cuadrado Que te mueres Preparen su Preparen los clips Simón dice Mírenme Simón dice Agáchense Simón dice Párense Agáchense Uy Es que por Acabo de decir Que sería muy lamentable Que fuera el comienzo Pónganse 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 Te agachaste Sé honesta Debe ser honesta Te agachaste Pónganse A ver Ven, ven para acá Ok Ven Pónganse Ven No se agachó Vale, vale, vale No se agachó No se agachó Nice Ok, agáchense Yo lo voy Yo lo voy Ahí va el churro Churro Y hasta la final de la primera Y mueres al comienzo De la trocera Dios Ok, me toca Simón dice Dale, dale, dale Ok Me toca, me toca Me toca Miren arriba Miren abajo Oh no ¿Por qué Top Manía Se está mirando arriba Si no dije Simón dice Dios Por favor Pasen sus clips de muertes A mí No se dieron cuenta Amigo No se dieron cuenta Simón dice Simón dice Miren a un compañero Simón dice Miren abajo Miren a un compañero Tengo ganas de suicidarme Chat Miren al Capitán Gato Está arriba Arriba de ustedes Cuidado William Cuidado William Tengo ganas de ir a hacer pipí Vale, lo que van a hacer es Agáchense Golpeen una vez Y salten Amigo, quiero hacer pipí Te voy a perdonar si lo haces así Porque faltas tú Simón dice Que plegó a las compas Faltas tú Ah sí, faltas tú Nada más Agáchate Golpea y salta Ok Está bien Vale, vale, vale Simón dice Agáchense Salten Beto, cuidado De pie Ya, Beto Ya, ahora sí Tengo muchas ganas de orinar Chat Chachón dice de pie Te vi hermano Ay, 3box Dios, amigo Ok Simón dice Miren arriba Miren abajo Dani Copetín Ahora sí Miren abajo Quiero orinar Chat Nos vamos con Corremos Todos al azul Corremos Corremos por el mapa Que nos maten Tengo ganas de miar ¿Por qué golpeas, Gael? Gaelo ¿Por qué golpeas, hermano? Gaelo ¿Por qué? Mira, te voy a ser honesto Si fuera la primera Te dejaría Pero ya es la última Ok Simón dice Simón dice De pie Ok, caminen Caminen ¿Cuánta pipí ¿Cuánta pipí hacen? Dios mío ¿Vale? ¿Quieren que hagamos una pausa Para que vayan a hacer pipí O seguimos? No O caminen A ver, caminen solamente Vale, caminen 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 Pongan uno Si quieren que hagamos una pausa Dos Si quieren que sigamos Nada No van a querer dos Dos, dos Ok, vale Veo más dos Ok, locochón dice caminen ¿Ninfa te agachaste? ¿Ninfa? Ah, te agachaste Vale Simón dice Simón dice Escuchen con atención Simón dice Salten una vez Agáchense Levántense Y golpeen Hola, mija Guata Ya perdía Ya Mátenme Mátenme Silvio Silvio ¡Eh, Silvio! ¡Hacer pipí! ¡Hacer pipí, Silvio! ¡Hacer pipí! ¡Sí! Quiero hacer pipí Ok, por favor Quiero saber qué estás diciendo Silvio Vale, miren abajo Quería orinar a mí Y no entendí nada Corran, corran Corran, corran Muere entonces Flex ¡Se suicida, Flex! ¡Se suicida! ¡Eh, si lo hizo! ¡Si se suicidó como yo, güey! Manda tu clip, porfa A mí no les Agachense Si se suicidó Flex, güey Si cumplió Ok Salten de nuevo ¡Ay, amigo! Simón dice Amigo, es que sí O sea, el lead Tomaron ya el clip Es que Amigo, no sé qué Es que dijo Escuchen con atención No sé qué, güey Pidió mil cosas Yo dije Ya, mejor voy a orinar, güey Ah, bueno Estuvo divertido Admins, pásenme por fin los clips Simón dice Caminen ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, perro? Me suicidé, pendejo, ya Amigo Yo 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 escuché Simón dice Escuchen con atención No sé qué, no sé qué, no sé qué Dijo, bueno, ya voy a orinar Y me fui corriendo Hermano, ¿por qué te vas? ¿Sabías que yo Yo te metía Que se silla Detrás de ti? Es que, amigo No sé qué pidió O sea, dijo Simón dice Escuchen con atención Agachense, levanten Se salten Y peguen un golpe No, pero yo estaba Escuchando con atención No dijo que lo hiciéramos No se podía hacer tus cosas Una cosa es escuchar Otra cosa es recordar, amigo Pero yo me suicidé Sí, yo dije Agachense Me fui corriendo, güey Por el lobby Y no pensaste en mí Pensé en que quiero ir a orinar, amigo Ya me voy a ir Ah Suerte Que te vaya bien No, ya voy a terminar Voy a ajuste a la linda Ah, bueno, bueno Tú no es de chat Decir yo Puedo venir a mi chat Oh, qué miedo de persona Es que no, no, no Voy a hacer cosas de chat Privado Chat hermosos, preciosos Voy a dejarlo Todos los de Flex Vayan con linda Hace mejor contenido What the fuck, amigo Estás bien Voy a terminar directo chat Los voy a dejar con linda Porque ya me tengo que ir Los que estén en Buya Sí los voy a poder redirigir Los que estén en YouTube Pues link en la descripción Y comentario fijado Gracias Y voy a orinar Lo pasé bien Mañana volvemos Es que tengo que grabar En un rato igual Entonces voy a estar ocupado ¿Por qué mierda? Ya me están poniendo apaga Ya me dejó Tú y yo Sí, apaga, bro Te vamos a linda a todos Ay, chat Es que quiero hacer Tipo Tipo Igual que yo En directo Seleccionará a la gente Para el servidor Ya cállate, amigo Por favor Y vuelve a los compas Te lo pidieron ahí Los de Simón Si Simón lo pide Si Simón lo pide Hacía un video y todo, amigo Regresa a los compas Porque me lo pidió Simón Simón dice Regresa a los compas Te ponías como esas Es como esas miniaturas Pon la miniatura, amigo Como esas de De la de que me pidieron Retos de Minecraft Pero pones ahí De nombre Simón Y le pones Vuelve a los compas Con NPCs Con audios No Todos cortados Todos Y es mal hecho, amigo Vengo de chat de Sirio Bienvenidos Hola Vayan con Linda Chicos Link Games Bueno, chat Espero que les haya gustado Voy a cortar primero en YouTube Ay, boludo YouTube Apago chat O hacemos lo de la lista Y escogemos a la gente Los listeamos Ahí apague en YouTube Ya está Y le voy a terminar Visioncita Vale, chat Apague en YouTube Y voy a mandar a todos Los de Buya con Linda Que ella va a seguir Bueno, sigue viva Entonces mínimo las ven Clips mal hechos Mándenme los clips bien hechos No son mamones Trabájenle Nalgonas Apaga ¿Por qué quieren que apague? ¿Verdad? Apaga ya Sí, hermano Voy a apagar ¿Por qué? Por mis huevos ¿Y saben qué voy a hacer? Me voy a ir a tocar La Amigo, eres como un desayuno vegano Sin huevos Palvin Voy a apagar nada más por eso, chat Cállese, cállese Bobolón Que tragó más de chiqui Un condón Voy a apagar Voy a apagar 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 José Linda Te hizo apagar Te hizo apagar Hola Simón dice Prende, ¿no? Te imaginas Simón dice Apaga en stream Y todos apagaban Amigo, hubiera sido God De Simón dice De Simón dice Apaga stream Y luego de Simón dice Prendan stream Tienen cinco minutos Según dice Según dice Chupenme la verga Bueno Te plato con Linda ¿Dónde está Linda? ¿Dónde está Linda? ¿Dónde está Linda? ¿Dónde está Linda? ¿Dónde está Linda?